Familia, ¿estamos ready o no estamos ready? Familia, ¿estamos con ganas, con energía, con ilusión para darle duro al Kidder en el debut de la liga? Señores, vamos con el Kidder, ¿eh? Vamos con el Kidder, ¿eh? Hoy camisetita, hoy vamos de gala, familia, que hoy debutamos en la cuarta inglesa. Tenemos un equipo, un proyecto de loco. Atrás quedó el Alex S que a punto estuvo de llegar, pero que ni de lejos hace falta. Tenemos una plantilla que va a dar espectáculo. Aún cierra, falta por cerrar, por así decirlo, el fichaje de uno de los experimentados que ayudará con las tutelas al bueno de Strang, ¿de acuerdo? Pero por lo demás tenemos prácticamente todo cerrado. El equipo está coheccionado, el equipo está con ganas, el equipo está con ilusión. Este año la vamos a reventar, familia. Primer rival, Northampton. Vamos a darle duro, señores, que se viene un Kidder grande. El objetivo, ya sabéis, para esta temporada es lograr llegar a playoffs como poco. Intentaremos pelear el ascenso directo. Este año vamos con los puntos sobre las sillas. Vamos a intentar hacer una gran temporada, yo creo. Valernos por la plantilla que tenemos y buscar el mayor número de victorias posible. Ojalá tantas como se puedan. Este año sí que vamos a por todas. Este año sí que os digo desde el minuto uno que quiero ganarlo todo. Que no voy a contentarme con un empate. No quiero una derrota. Y no voy a deciros lo típico de que, bueno, aún hay liga por delante. No. Este año vamos a muerte, a reventarlo y a buscar ese ascenso, señores. Bienvenidos todos. Espero que estéis con muchas ganas. Dale ahí, dale ahí, bastos, dale ahí, que viene fuerte. Vámonos que nos vamos ahí. Let's fucking go. Caps ya cinco mesecitos apoyándote y los que quedan. Vamos a por el bebé. Espero que sigas. Trabajando duro para seguir haciéndonos disfrutar. Cuídate y poneos todos la mascarilla. Perros. Perros. Grande, bastos, muchísimas gracias por ese pedazo de Twitch Prime, que ahora es Prime Gaming, que le han cambiado el nombre, pero bueno, muchas gracias por ese pedazo de Prime igualmente. Cinco meses ya en la familia, ya estamos de camino al bebé. Espero que estéis ahí con las radiografías ahí a tope, cuidándolo bien y demás. Ahí lo que se viene, el bomboncito. Y métete ahí en cintura, que yo estoy muy ligado. Lo tienes que cuidar tú, como tú sabes, eh, bastos. Mucha gracias por el apoyo, bro. Siete como en casa. Y ojalá, ojalá que, pues como digo, todo vaya bien también en el tema ese de las mascarillas, ¿no? Y salgamos de esto también pronto, porque, madre mía, en qué jale andamos metidos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a fuego con el Kidder y muchas gracias por tu apoyo, un mes más, tío. Vamos a darle duro, como digo, se viene el primer partido del Northampton. Tenemos la plantilla muy bien preparada, está todo bien coccionado, está todo bien preparado. Deciros que he estado fuera de cámaras trabajando, como hago siempre, me mola un montón el hecho de que yo no pueda avanzar y que el tema de avanzar con los directos me genere, por así decirlo, un apisado obligatorio al freno, para yo poder decir, oye, pues tengo que esperar y tengo que jugar con vosotros, porque pillo cada tarde el Kidder con unas ganas que no os hacéis ni una idea. O sea, yo por las mañanas me reconcomo por dentro, pararla y avanzar y no puedo, y releerme y verme un montón de estadísticas y cosas relevantes que luego por la tarde, cuando empecemos el directo, os pueda comentar, ¿no? Toca seleccionar el capitán, señores. Nos ponen por aquí que lo ideal sería llevarnos a Kirby, ¿eh? Stirli te recomienda que nombres a Kirby como capitán y creo que lo vamos a hacer. Se va a quedar legado a un segundo puesto. Alex posiblemente sea su último año como jugador de primer equipo. De hecho, ahora os lo voy a comentar y os lo voy a comentar ya en lo que viene siendo ojeo, asignaciones. Entonces, he puesto que básicamente nos busquen gente un poquito de todos lados, ¿no? Que puedan venir bien con el equipo. De hecho, ahí lo podéis ver, que busquen pues que vayan bien con la táctica y demás, que tengan un nivel decente y tal, ¿de acuerdo? Ya no están buscando delanteros completos y demás, sino simplemente están buscando pues cualquier tipo de asignación, ¿de acuerdo? No sé por qué realmente pone ahí delanteros completos. Supongo que tendrá esto que cambiarse. Y en lo que viene siendo el tema este de los jugadores, pues igual, aquí no hemos puesto nada realmente, ¿eh? Yo diría que voy a poner cualquiera, no vaya a ser que se raye. Ahí está, voy a dejarlo en cualquiera porque parece que esto va un poco de lado, ¿vale? Lo dejamos ahí en cualquiera y que nos busque básicamente pues lo que le dé la gana, ¿vale? Que trabaje un poco con las dos. Es que aún así me sigo poniendo un prospectivo. Esto está rayado o algo así, chavales. Pero bueno, voy a dejar marcado la lower aquí, ¿vale? Y voy a dejar marcado, igual es que se tiene que actualizar o algo así. Voy a dejar aquí marcada la Dalerian, ¿vale? Para que nos busque gente de nivel para el primer equipo, ¿vale? Y luego el tercer ojeador, el ojeador jefe, el que hemos fichado, al señor Villa, al español. Se va a encargar de buscar un portero de cierre experimentado. No, experimentado no, al revés. Gran promesa para que venga a intentar pues ser tutelado posiblemente al principio por Alex y luego acabe siendo el titular en un futuro. No sabemos si en una, dos o tres temporadas, ¿de acuerdo? Así que bueno, a ver en qué puede ir trayéndonos. Por aquí nos ha recomendado jugadores. Y madre mía que hoy se viene, ¿eh? Hoy se viene que estamos fuertes, ¿eh? Hoy se viene que estamos fuertes. Gracias, señor Icolpou. Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime. Siéntete como en casa. Muchas gracias por suscribirte y por querer aportar tu unito de arena de manera extra al contenido. De verdad, muchísimas gracias. Siéntete como en casa y como digo, exclamación Discord, exclamación enlazo a Discord. Y tienes también exclamación sonidos por una pila de cánticos ahí para animar a tope durante los partidos. Bienvenidísimo a la comunidad. Lo dicho, el tema este de lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Todo va en relación a que creo que pues Alex será su último año, ¿de acuerdo? Que nos ha dado muchísimo pero hay que pensar ya en un relevo de él. Y creo que es momento de cambiar a Sheba y asignar finalmente, avisar a Sheba sobre la pérdida de la capitanía. Sí, podría estar bien. Estoy pensando en relevarte como capitán porque creo que tenemos mejores opciones en el club. Sin más, creo que seguramente tiene razón. Mira, pues Sheba se lo toma incluso hasta bien, ¿no? Pues ya está. Kirby será el capitán, que además es el jugador que más minutos tiene por contrato asignados, ¿de acuerdo? Es el más importante en cuanto a jerarquía de minutos. Y bueno, pues creo que lo hará muy bien. Rowe, voy a hablar con él, voy a advertirle, voy a criticarle su último partido. Creo que él debería dar estar a la altura. Y bueno, pues Sheba jugó muy bien, metió ese gol frente a la Aston Villa que aún sigo flipando con lo sucedido, ¿no? Hay una oferta por Giacomarro. Estío quedando jugadores. Y mira este chaval, tío. Darío Giacomarro. Lleva una oferta de no sé qué equipo. Del Arezzo. Y me gustaría traérmelo porque podría ser esa opción. Es un centro lampista más de creación. También puede ser centro lampista recuperador. Y creo que podría ayudar, además de ser resuelto, a la tutela de Strang. Así que voy a tantearlo. No tengo apenas información, pero no quiero que se me pase la oportunidad, ¿no? Vamos a poner los jugadores de plantilla, ¿vale? Le parece bien. Aquí está el tema. Estoy que hablarlo con Leini, que es el nuevo director deportivo. Ya no hablamos con Balagué. 11 meses porque igual se retira, ¿no? Un año de renovación opcional, ¿vale? Y están un poco primas por dejar en el banquillo que quitamos. Y 88.000, me parece mucho. Vamos a poner 67. Y ofrecemos condiciones. Vale, ampliación del contrato un año después de un número de partidos de liga. De 15 partidos. Y 128.000. Primero partido. Vale, esto habrá que bajarlo un poco. A 93. Nah, no quiere. Pues no voy a pagar tampoco una pasta excesiva por un jugador que en principio tampoco va a ser tan importante. Así que sin más, pasamos un poco de él. Y lo que voy a hacer en ojeo, cancelar la asignación. Y seguiremos viendo las otras opciones que están mirando también fuera de cámara. Si son el señor Picone y el señor Liam Cooper. Que este es el que más me interesa en realidad. Porque es un central que tiene muy buena pinta. Lo malo es que tiene pinta de ser bastante caro. Está transferible y vale unos 190.000. Igual podemos rascar hasta 150.000. Pero sería bastante caro. Aunque creo que este podría dar un salto de nivel en cuanto a la tutela a nuestros jugadores. Además es solo pierna izquierda y podría ser un buen central. Para lo poco que le quede de tiempo. No tiene muy buen físico realmente ya. Pero habría que echarle un ojo. Habría que echarle un ojo. Y la otra opción sería Fabio Picone. Que de momento no está observado por nadie. Y veis un poquito la calidad que tiene. Podría costar relativamente accesible el precio. Tiene una buena capacidad de entrada que me interesa. Solo pierna derecha. Y madre mía. Vámonos, vámonos, Fari. Vámonos. Dale ahí. ¿Qué dices, tío? Ya, a otro mes por aquí. Y epa, ahí está el Fari. Muchísimas gracias por el apoyo, bro. Dos meses ahí. Suscribido en el canal. Bienvenido ahí. Esa nueva gorrita que te pones a plantar ya en la cabeza. Disfrútala. Te va a dar carisma más mil. Y muchas gracias por seguir soportando el contenido, bro. A tope con esos sonidos ahí en esos cánticos en el debut de liga. Y a ver si te veo por ahí por el Discord. Que creo que no te he visto por ahí nunca. Creo que no te has pasado por ahí, eh. Fari, muy mal, eh. Muy mal. Fari, me cago en la leche. Muchas gracias por el apoyo, bro. Muchísimas gracias. Me va a venir bien. Qué pelo no me sobra. Dice Fari. Hay noticias del modo R21 que esperas. Sí, lo veremos luego. Igual reacciono en directo, ¿vale? Luego os comentaré. Pero ahora nos centramos en Football Manager, que es lo que nos centramos ahora. Lo que nos interesa, ¿no? Álvaro, Feliro, José, señor Luis Miguel. Muchas polofolos. Bienvenidos todos, familia. Bueno, vamos a ir avanzando y vamos a ver finalmente qué ocurre. Porque se está como... Se está como complicando mucho el jugador que quiero traer para tutelas de Strang, ¿no? Se está como... Está difícil. Está difícil, pero bueno, a ver qué se puede sacar. Al final quiero una tutela para que mejoren entradas. Es lo que más me interesa. Más allá del carácter, más allá de que le pueda generar un aumento notorio en la determinación, me interesa sobre todo que le mejoren entradas. Que es el único valor que no va a mejorar con un entreno específico, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que traemos. Porque, como digo, se está... Se está haciendo derogar, por así decirlo, ¿no? Vamos a mirar por aquí lo que nos va llegando. Porteros. Interesante ese portero de 22 añitos. Me gustaría que Máximo tuviera 21 años, pero bueno, vamos a hojearlo a ver qué tal. Esto de aquí nada. Descartamos. Y vamos avanzando, señores. Me enganché compres por el loco del bot de Caps. ¿What? ¿Qué dices, Raúl? No te entiendo. Y eso que compraste el azul en lugar de la roja. Porque ya tenía la roja del Dirona, tenía la roja también de Lizarra. Y digo, tanta roja, tío. Y me apetece una diferente. Y pillamos la azul, básicamente. Creo que se le dio más o menos a todos, ¿no? Ficha senior cuando pueda. Senior está a otra liga. De igual manera nos lo tendrían que recomendar los ojeadores en la partida. Sabes que no fichamos nada de manera manual. Tiene que ser que los ojeadores en la partida nos lo traigan, ¿no? Se lesiona 3 a 4 semanas Gary Williams. Tampoco va a ser súper importante en esta temporada. Pero bueno, es un palo interesante. Así que, ojo, cuidado con eso. Vamos avanzando, chavales. Sonidos en plural, grosero. Coil con 28 años ya podría tutelar, digo yo. Sí, lo va a hacer, lo va a hacer. Pero no es el único. Hace falta 3 para tutelar. Y de hecho, yo prefiero que estén 2 experimentados tutelando a uno solo. Por tanto, está Coil, está Strang y falta un tercero. Así que a ver si llega prontillo, ¿no? Análisis del Northampton. Carium no consigue adaptar su juego para recortar hacia adentro. Bueno, vamos a volvérselo a decir. En verdad me da igual, realmente se reserva. Pero sí, ¿por qué no? Que lo siga desarrollando que al final a la larga lo consigue igual, ¿no? Vale, pues sería básicamente en técnica. Y para que intente hacer malabarismos, no. En técnica no es. Igual es en desmarque, ¿no? Vamos a ver. Desmarque. Para que recorte hacia adentro. Vale, ahí está. Me parece correcto. Bueno, pues lo sigo intentando. Vamos a hacer selección de equipo. Y el Kiddler contra el Northampton. Sonidos favoritos partidos en su estadio. Cuidado, chavales. Ya tengo muchos venidos en esta nueva temporada. Y yo también, Reina. Y yo también. Espero que estés bien, Reina, por cierto. Hola, managers. ¿Qué tal todo? Que hice el doble. Muy buenas. Bienvenidos todos, chavales. Entrando en familia. Vamos fuertes. Que se viene. ¿Cambiaste la skin? Eh, no. O igual no la recargué. Como estuve poniéndolos de las tutelas. Claro, fue eso. Grande, grande patosferco. Que se fijan todos. Este hombre es una bestia, ¿eh? Me cago en la leche patosferco. Por Dios, no se te escapa nada, ¿eh? Eso fue porque fuera de cámaras. Estuve reestructurándolo. El tema de las tutelas. Para meter al portero del filial. Para hacer la tutela de los tres. Y también para la parte de Strang con Coil. Y me falta uno. Y bueno, pues lo dejé. Se me olvidó revolverlo a poner en su sitio, ¿no? Conseguiremos hacer playoffs este año. Conseguiremos ascender de manera directa. Así decirlo, yo voy a por todas este año. Así que lo que podamos llegar, bienvenido sea, ¿no? Me acabo de ofertar el Valencia. Miedo papá con el Lime. Cuidado, Carlos. Cuidado, ¿eh? Que te metes en terreno complicado, ¿eh? Vale, vamos al partido, señores. Vamos a decirles por aquí la revisión previa. Pues que vamos estilo ofensivo. No le he terminado de convencer. Lloró hasta que no gane unos cuantos partidos. No sé si se sentirán cómodos de verdad. Vuelve Harvey bien. Por aquí Douglas se entrena muy bien. Que por así decirlo le llaman como la promesa del equipo. Voy a loquear también a Lime. Creo que ha hecho un buen entrenamiento y responde bien. Criticamos a Bashiru. Debo reconocer, me tengo que poner las pilas. Ahí está. Hablamos, advertimos. Criticamos entreno para Dichburg también. Y Wills. Hablamos, advertimos. Criticamos entreno. Hay algunos que están bastante bajo para mi gusto, ¿eh? ¿Ya podemos empezar, por cierto, a entrenar? ¿O todavía no? Vamos a verlo. Aquí está la pretemporada tardía. Vale, justo aquí. Ya empieza el entreno, ¿no? Vale, pues voy a empezar. Creo que la defensa este año es más fuerte que el ataque. Así que vamos a empezar dándole ataque. ¿Vale? Vamos a meterle mesociclos dobles. ¿Vale? Sería uno, dos, tres y finalmente uno más. ¿Vale? Y ahora el siguiente sería por aquí balón parado. Ya sabéis, ¿no? Que ya no es, por así decirlo, una nueva directiva un objetivo como tal, creo, ¿no? Vamos a verlo en visión. ¿Les gusta el balón parado o no, tío? No, ya no es un objetivo como tal el balón parado. Pero bueno, creo que podemos sacarle partido si lo entrenamos un poco, ¿no? Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Esto hacia adelante. Esto hacia adelante. Vale, aquí está el balón parado. Y después de esto meteríamos defensa. ¿Vale? Defensa que lo voy a hacer solo de un mes, ¿vale? Visto la superioridad que creo que tenemos en la defensa. Solo vamos a hacer un mes de defensa. Y luego meteríamos directamente, pues eso, entreno de ataque, ¿no? Vale, a ver que me aclare porque me estoy volviendo loco. 27 de septiembre, ¿vale? Esto sería... Joder, macho. Dos, tres y me falta uno, ¿no? Vale, cuatro aquí justo. Madre mía, lo tengo que mirar cuatro veces, ¿eh? Balón parado y balón parado. Y luego meteríamos ataque. Vale, y aquí es lo que viene siendo el ataque. Pues lo que haríamos sería básicamente convertir oportunidades. Que fijaos que como tal no aparecen, ¿eh? Vale, el ataque directo lo quitaría porque no jugamos de manera tan, tan directa. Así que quitaría directamente esto y meteríamos técnica, convertir oportunidades. Aquí meteríamos revisión del partido. Compromiso, revisión del partido, cohesión. Y en este último día meteríamos técnica, crear oportunidades. Y lo parío. Vale. Vamos con la siguiente semana. Vamos a meterle por aquí revisión, compromiso. Podría haber hecho esto fuera de cámara, pero prefiero que lo veáis para que... Mucha gente pregunta, ¿cómo haces la mierda esta de los entrenos, tal, no sé qué? Y pues prefiero que lo veáis un poquito, ¿vale? Yo quito el directo porque nosotros no jugamos directo. En caso de que juguéis de manera muy, muy equilibrada, dejadlo, ¿vale? Ya cada uno es un poco, pues, lo que vaya haciendo, ¿no? Y si puedo, meto doble de convertir oportunidades, ¿vale? Como aquí tenemos un partido muy pegado después del otro, prefiero dejarlo tal que así. Si no, ya sería mucha caña. Ojo que se vienen vitejos ahí del bueno de... Me encantan tus vídeos directos, pero no me da para suscribirme. Pues ya está, soy un quera, pero me alegro un montonazo igualmente de que te pases por aquí. Quería que venía algo más de mensaje, ¿sabes? Me he quedado como diciendo, pero, no sé, quería que iba a decir algo más, pero muchas gracias por los vitejos. Y, bueno, igualmente me alegro de estés por aquí, que apoyes un montón. Y yo siempre lo digo, al final, cada uno que apoye lo que pueda. Al fin y al cabo, ¿no? Y se agradece muchísimo, enormemente, que os paséis, que valoréis el contenido así de bien. Y que me acompañéis en cada tarde y con cada episodio y con cada serie. Así que muchas gracias por los vitejos y por estar por aquí, bro. Lo dicho, no voy a meterle más caña por aquí de crear y convertir, ¿vale? Simplemente nos iríamos ya al siguiente. Aquí meteríamos... Podríamos meter por aquí un convertir. Metemos por aquí revisión. Siempre es importante para trabajar el tema de la táctica y también mejora un poquito la cohesión. ¿Vale? Metemos un poquito de cohesión. Por aquí metemos un poquito de crear. Que viene un poco duro ya este día, ¿eh? Me voy a meter aquí, ¿vale? Vale, voy a ponerlo ahí mejor, ¿vale? Ok, seguíamos con el siguiente. Aquí tenemos ya crear y convertir, ¿vale? En esta semana. Pero bueno, es una semana muy floja donde ya meteré un poquito más de caña, ¿vale? Esta cohesión trafileres. Luego lo reeditaremos, ¿vale? Para ver si todo coincide, todo va bien. ¿De acuerdo? Aquí este día lo voy a dejar un poquito más leve, ¿vale? Vamos a poner por aquí de nuevo creación y técnica. Aquí va a haber dos semanas. Dos ciclos de crear y convertir, ¿no? Por así decirlo, en esta semana. Aunque esto creo que nos lo van a modificar, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo ya todo más o menos preparado. Para que, pues, ya trabajemos un poco con nuestro estilo. Y luego, en función de si nos meten partidos ahí por la cara, pues sepamos modificar algunas cosillas, ¿no? Vale, aquí también hay una doble. Seguimos con balón parado. En balón parado. Revisión. Compromiso. Vale, cohesión. Vale, creo que por aquí arriba me he dejado algún ataque directo. Aquí. Y lo que voy a hacer aquí, como veo que está bastante petado esto ya, vamos a meter un poco defender saques de esquina, ¿vale? Que esto también lo he hecho en otras ocasiones. Y por aquí, ataque directo no los he quitado ya. Ataque directo también. Ataque directo también. Aquí. Vale. Vale, balón parado, defender saques de esquina. Y creo que ya está. Otro también por aquí. Balón parado, defender saques de esquina. Que es donde creo que más daño nos pueden llegar a hacer en realidad, ¿eh? Vale, y en principio quedaría todo guay, ¿vale? Lo voy a dejar hasta aquí para tampoco liarnos ahí demasiado con el tema del entreno. Que tampoco vamos a estar aquí hasta mañana con eso, ¿no? Que hay que debutar en liga y eso es lo importante, ¿no? Vale, y poco más en realidad. Podría meter aquí otro técnico de crear. A ver, espérate que se me ha liado. Bueno, extracurricular aquí. Vale. Técnico, crear. Va muy hasta arriba, tío. Convertir igual aquí. Venga. Y aún así va muy hasta arriba. Técnico, crear. Vale. Vale, ya está, ya está. Creo que ya está, ¿no? Me estoy liando, tío. Me estoy liando. Empiezo a meter cosas y verás tú, esta gente va a acabar hasta los cojoncillos de mí, ¿sabes? Convertir. Creo que lo dejo así. Es demasiado tela esto, tío. Es demasiado tela esto, tío. Quizás sí. Quizás sí mejor, ¿vale? Vale, pues ya estaría, familia. Todo gestionado, todo ok. Ay, tengo que recriminar entrenamientos malos a los que han entrenado regular, ¿eh? El nivel de velocidad en el Barça con un Ronaldo y un Messi sería una pesadilla para cualquier equipo. Dice por ahí Dex. ¿Qué dice el Angelito? No cojaría, pero eso estáis hablando un poquito de lo de Ronaldo, ¿no? Vale. Esta temporada no nos tose nadie ni el Aston Villa. Yo te digo, tío, va a ser brutal, ¿eh? En el buzón, etcétera. Aldershut por ahí. E informes sobre jugadores canteranos. Vale. Eso por ahí. Vamos al tema de lo que viene siendo la plantilla. Que se me ha olvidado. Pues, bueno, que no lo he hecho del todo. Bashiru estaba bajando un poco. Hablar, advertir, criticar entrenamiento. Esto le voy a hablar solo en la evolución. Ahí está. ¿Por qué están tan bajos, tío? Y a este se lo he criticado antes. Así que no le puedo decir nada. Le voy a haber criticado por la evolución. Jeff Wills, también se lo he dicho. La araña. Hablamos, advertimos, criticamos entreno. Evolución suele rendir a veces mejor que lo otro. No se lo toman tan mal. Así que como realmente estamos ahí, ahí, ¿no? Ha sido una temporada leve. Igual es por eso. Pero bueno. Hablamos, advertimos, criticamos entreno. Vale. Vamos con Hilton. Hablamos, advertimos, criticamos entreno. Ya una vez que entren en dinámica, ahora con los mesociclos dobles, yo creo que tampoco habrá que estar tan pesados que en ellos. Pero fijaos que prácticamente toda la plantilla entrena mal, ¿no? Hablar, advertir, criticar entreno. Vale, ahí está. Seguimos con Harvey, que viene de una lesión, si no recuerdo mal. Le voy a hablar sobre la evolución. Ahí está. Prefiero ir sobre seguro. Hablamos, advertimos, criticamos. Evolución. Vale. Vamos con Ride. Hablamos, advertimos, criticamos. Evolución. Vale. Y finalmente Rowe. Hablamos, advertimos, criticamos. Evolución también. Ahí está. Se lo toman todos bien. No ha habido ninguno que haya pecho friado. Y sin más avanzamos. Vamos un poquito bajos de moral, ¿eh? Y me sorprende muchísimo para con la pretemporada tan bestia que hemos hecho. Pero bueno. Igual ha sido también un poco por tantos cambios de jugadores y demás, ¿no? Bueno, puede ser. Puede ser. De cara al partido vamos con siete cambios. Por tanto, voy a borrar todo el banquillo. Vamos a reorganizarlo de nuevo. Vamos a quitar todo esto. Vale. Me llevo a Tom Sands. Me llevo al señor... A ver, a ver, a ver. Me llevo a Harvey, que está recuperado, pero aún le falta un poco, creo, ¿no? Reaccionó bien, pero aún está todavía que le falta un poquito, ¿no? Y Ben. ¿Dónde está Ben? Que no lo veo. Ben Douglas. Aquí está. Perfecto. Vale. Seguimos con los mediocentros. Por aquí me llevarme a Coily, ¿vale? Que sustituye por Strang. Vamos a llevarnos también a Basiru, que yo creo que es más completo. Luego meteríamos dos bandas. En este caso me llevaría a Isergood, sí o sí. Porque además puede ir de media punta en caso de que cambiemos la táctica. Y por el otro lado me llevaría, creo que a... Igual a Sheba Dixon. Dixon está lesionado. Vale. Me llevo a Sheba. Me llevo a Sheba. Confío más en Sheba que en Cario. Evidentemente los galones pesan, ¿no? Sería el séptimo. Uf. Efe, chaval. No puedo llevarme esto, tío. Me llevo a llevar un delantero. En realidad Sheba me gusta porque unas malas puedo cambiarle por el delantero. En realidad. Delantero presionante defensivo. Delantero avanzado de ataque. Presionante defensivo. Tiene control 9. A ver, Sheba es Sheba y Sheba es nuestro padre, ¿sabes? Lo pongo de portero y aún así va a jugar bien, ¿sabes? Pero... Pero... A ver, la realidad es clara. Y en realidad prefiero dejarme a Douglas solo, ¿vale? Y Douglas que entre por donde sea. Ya que puede ser carrilero inverso. Y creo que a Douglas hay que darle mucho, mucho, mucho partido. Porque este hombre puede ser muy bestia en el futuro. Para algo le hemos fichado, ¿no? Y Harvey fuera. Sin más, está cedido. Tampoco se va a rayar. Y por aquí me llevo entonces... Me iba a llevar a Roberto. Que creo que hay que llevárselo a un convocatorio. En este caso me llevará a Lee, a Hughes, ¿vale? Por encima de Harker me llevo a Lee, ¿vale? Así que creo que todo está ok. Todo está correcto, familia. Vamos que nos vamos. Está todo perfecto. Si no recuerdo mal. Todo ok, señores. Me gustaría llevarme realmente a Rowe. Es que Rowe por ahí... A ver qué tal Isserwood por este lado. Están prácticamente iguales, tío. Tanto Rowe como Isserwood. Pero este combina bien con Wills. Aunque en principio Wills tiene 95-91. Este no puede jugar todo el partido. Harvey. Harvey creo que en este partido además con el ritmo que tiene al haberse lesionado no está muy allá para jugarlo. Creo que todo lo demás está perfecto, señores. Le damos ya, ¿no? Familia, le damos ya, ¿no? Vamos a darle duro. ¡Taking go! Un poquito por ahí esa música. Familia, cánticos a fuego. Debutamos en la nueva temporada. Novena temporada con el Kider desde chiquitito. Vamos a darle duro. Vamos a jugar como sabemos. Y vamos a intentar buscar victoria en este Northampton Kider-Minster. Empezamos contra un Northampton en su estadio. Que es favorito para ganar el partido. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre. Espero que ganéis hoy. Me hace y le confío plenamente en ellos. Evidentemente este partido es destacado. Es extendido. Porque creo que la situación se lo merece en el debut liguero. Y queremos empezar de la mejor manera posible. Arranca el partido. Composición para los que visten. De este colorcito. Ahí está el Kider-Minster con Jimmins filtrando. Buscando a Smith. Ahí llega el delantero. Busca el tiro. A las manos de McKeel. Vamos que esto arranca chavales. Vamos que se viene extendido sin fallo. Que tiembla en esta temporada. La necesidad del Kider-Minster da la suerte. A ver si es verdad. Llevar un canterano del juego. Sí. Era Regen. Ahí está Mike Tyson jugando para Smith. Este con Mike Tyson de nuevo. Entra el 2. La cuelga. La rechazan. Y es cuero de Kider-Minster. Ahí está el inglés que la gana. Capitán del Kider-Minster a partir de ahora en esta nueva temporada. Siendo los más importantes la pasada campaña por esas asistencias que dio. Destacándoles como uno de los mejores de la liga. Hilton buscando a Mike Tyson. Este con Jimmins. Que viene el paso. Buscando a Mike de nuevo. El 2 que entra. A ver qué hace Mike. De nuevo con Jimmins. Filtra a Hilton. De nuevo Jimmins. Cómo gestiona Jimmins el juego. Chavales. Qué barbaridad. Mike en la derecha. Nuevo Jimmins al tiro. ¡Golazo! Por esto no me traje a Alex también. Por esto creo que Alex sobraba. Porque este Jimmins es una bestia. La capacidad con la que se adaptó la temporada pasada. Que llegó y a los dos partidos estaba jugando mejor que el resto de centrodampistas. Y porque creo que Jimmins. Alex. Dos gallitos de corral. No podían estar coexistiendo juntos. Se iban a entorpecer. Y creo que es mucho mejor Andy Hughes y Jimmins. Ahorramos en economía. Y desde luego tenemos a un bicharraco. Que madre mía. Menudo titán. Y esto sigue chicos. El Kier se coloca segundo. Es Mike Tyson el que juega para Hilton. Rápido atrás con Jimmins. Ahí está el 5. El medio centro. A ver qué puede inventar. Busca el centro. Tapona la zaga del Northampton. Y escuero. Que gana Flynn buscando el contragolpe. Ahí la adelanta buscando a Hilsinan. Ahí entra con fuerza. Le cierra el 6. Busca el balón filtrado para Flood. Que llega a dispara. A las manos de la araña. Vamos ahí. Ya te digo. Este Jimmins va a ser bestia. Este Jimmins va a ser muy bestia. Está la cosa muy bien por ahora. Seguimos así. Familia. Están ellos desinteresados. Vamos a pedirles un poquito más. Y tenemos falta indirecta. Braithwaite. La cuelga Braithwaite a la olla al remate Smith. ¿Cómo a la cuelga Braithwaite? ¿Qué me estás contando, tío? ¿En serio? ¿En serio? A ver, espérate, espérate. ¿Quién es el más idóneo para ponerla? Espérate que esto te va a dar tres horas. Estamos ahí con las carencias. Vale. Tiros libres. Tiros libres. El mejor es Jeff Wills. ¿Y qué hace Braithwaite? Igual es por una jugada... No entiendo. No entiendo por qué la tira Braithwaite, la verdad. La debería tener Jeff Wills, supuestamente. Ni idea. Ni idea. Ahora revisaremos el tema de jugadas a balón parado, saques de esquina, tiros libres. Tiros libres en ataque. En principio, no sé qué hace, como te digo, tirándolas. Este hay que reorganizarlo, ¿eh? Este hay que reorganizarlo un poquito, pero bueno, ya lo haré fuera de cámara, ¿vale? Que eso es algo que no he hecho hasta ahora. Pero bueno, supongo habrá sido una jugada aislada por alguna razón extraña que desconozco. Kirby, que la perdía, es Ivin, el que avanza desde esa medular y viene Strang al quite. El escocés con un Rowe, Strang que sigue ahí, pese a que recibió críticas por algún sector de la afición del Kidderminster, porque igual pensaban que no daba el nivel, pero creo que este año, si las instalaciones la acompañan, puede ser brutal. Como el regate que hace Hilton para irse de uno, sigue el cedido en el Kidderminster. Al final se fue al suelo, no pita nada, es cuero de Potter que toca para Flynn. Balón que se pierde, tenemos de nuevo jugada en esa falta, escorada, la cuelga, Kirby, la meta, la olla, el remate, Braidwood, arriba, es el que tiene que rematar, no colgarla, evidentemente. ¿Qué pasa, David? Muy buenas. Ahí en juegas el balón parado hay opciones indirectas, solo viste directa. Claro, ya, ya lo sé, lo sé. Lo que pasa es que, como digo, no quiero tampoco tirarme tres horas, porque si no es como que nos lentilizamos mucho, ¿no? Kirby a la olla, el remate, Jonas, directo al portero. Vamos a pedirle a echar un poquito más de ganas, que si metemos el segundo gol tenemos ya media victoria en el bolsillo. Balón altísimo, que gana Braidwood. Igualmente había fuera de juego del delantero del Northampton y es balón para los visitantes. Hay frustrado por ahí Smith, también Mike Tyson. Estamos exigiéndole mucho nada más al comienzo liguero. Vamos a pedirles más en cuanto podamos, ¿no? Se lleva Smith amarilla, es Flood el que la pone en largo buscando sorprender. La araña la rechaza y es cuero de Rowe, que sale con mucha velocidad. El Jamaiken, ah, no, que pasa por esa medular, sigue Rowe. Jimmins le cierra, recupera. Ahí consigue llevarse el ojito al 5, que puede armar otro posible disparo. Saca a Maquiles a bola y es correr. Vamos ahí. Madre mía, va a estar Jimmins, me encanta, me parece brutal ese jugador. Ya os lo digo, cuidado con Jimmins, que más de uno le va a sorprender. Kirby que la mete con Rosca, balón al segundo. La saca Sobocual y es cuero de Beers para iniciar otro contragolpe. El Northampton parece que va al contragolpe totalmente. Pero bueno, de momento estamos bien, estamos bien colocados. Me gusta lo que veo, Hilton que se la roba. Bien ahí, buen trabajo del extremo. Banda para el Northampton. Vamos a ir, dale Marquez, eh. A María Derek, no voy a decirle nada. Vamos al descanso parece, tiene toda la pinta, ahí está, vestuario. Yo voy a decirles que estoy bien, pero que, bueno, que están bien, pero que no se relajen, ¿no? Y que aún pueden demostrar más, ¿no? Acabamos charla. En la táctica, Strang, le voy a decir básicamente que, bueno, que ni entre duro ni suavice. Que se queda ahí más estándar. Y a Smith el problema es que al ser presionante, entra directamente duro de por sí, ¿no? Y eso me raya un poco, pero bueno, esperemos que no le echen, ¿eh? Confiemos en Smith y que no le echen. Es raro, ¿no? Que le saque una roja al delantero. Y gran arriba. Bien, Jonas que la corta y está fuerte la zaga del Kider. Balón de Jimmins atrás, sigue ganando el Kider Minster. Que inicia esta segunda parte ahora con posesión. Alex a la izquierda para Rowe, este con Jeff Wills. El 3 que juega por dentro hacia Kirby. Fue este partido, si eso, reviso rápidamente el tema de la jugada, se ha balón parado. Y lo reasignamos bien, que lo que falta es el tema de las faltas indirectas, ¿no? Porque el tema de los córners ya los tocamos. Kimmins, que la perdía. Es cuero de Potter arriba buscando desmarque a algún compañero. Bien, Braidwood, que acompañó la carrera en el desmarque del jugador ofensivo, el Northampton. Creo que es un delantero y logró robar. Este Braidwood es una bestia, chavales. Balón arriba. El pase no es el mejor. Ingram lo corta. Es cuero de Brinan. Ahí la consigue arrebatar a Rowe. Va el jamaicano que se tiene que hacer notar en este partido aprovechando esa baja de Dixon. Rowe que se mete. La orienta con el pechito. La mete al posible remate de Hilton. A las manos de Mahil. Vamos, chicos. Vamos. Le pegueles un poquito más. Vamos, chavales. Ahí se presionan. Se pierde el partido, pero quiero exigirles todo lo que pueda, tío. Mike Tyson. Hacia Strana. Ahí está Kimmins de nuevo. Venga, chicos, que podemos empezar con buen pie. Kimmins parece que está ahora un poco más lento en las decisiones. No tan bien como en la primera parte. Kimsenan que se cuela el disparo. Tapa la araña. Ahí está. Pita ya la primera parte. Dice por ahí Mario. Kimmins se la saca. Kimmins brutal, eh. Me parece brutal. Me parece increíble el jugador, eh. Kimsenan. Ahí la cuelga la olla al salto. Bien. Creo que Kimmins fue el que la tocó. Es cuero del Northampton. Robando, intentando al menos el Kidderminster. Sigue Gilsenan que la meta a la olla al remate. Directamente fuera. Están llegando cada vez más. No me mola eso. Pero bueno, por ahora nos mantenemos así. De momento seguimos tal y como estamos. Estamos jugando bien. Vamos a pedirle que le echen un poquito más de ganas. Igual hago ya algún cambio, eh. Me he quitado una amarilla. Vamos a ver qué tal queda esta jugada. Breitwaite. Atrás con su portero. La araña de nuevo otra vez con el, creo que, jugador más caro de toda la liga, creo. Son 2,2 millones lo que vale Breitwaite. Ahí está Jed Wills avanzando por ese costado izquierdo, el 3. Que pone un poco de pausa. Ralentiza el juego. Y ya la cede por dentro. Kimmins abriendo muy bien a la derecha. Corta Potter, cuero de Flynn. Que prolongó de cabeza el balón que lo va a ganar en los guantazos. Mike Tyson, Dichburg. Ahí la ha jugado para Hilton. Hoy como extremo diestro. Va Hilton, la cuelga, tapona la zaga del Northampton. Balón colgado de Smith. Tapar otra vez. A Chicanaguas ahora. Y la bola que se pierde. Pausamos. Y lo dicho, Strang va a salir por Coyle. Que además juega brutal en esa demarcación. Y vamos a meter también... Rowe no está muy allá. Voy a meter a Iserwood. Vale, doble cambio. Quito por ahí una tarjeta amarilla. Y seguimos con el partido. Además metemos ahora que entre más duro. Coyle. Cuando Jimmins remata desde el balcón del área. Y el tremendo derechazo se le marcha alto. Vale, estamos bien, chicos. Estamos bien. Charle más ganas que se han encendido. Ahí se me enciende los míos también. Eso es bueno. Me queda todavía un cambio. Más uno y metemos a Ali. ¿O qué, chavales? Más uno y metemos a Ali. Tenemos falta indirecta. Balón a la olla. El remate. Bien, Braithwaite. Brutal. Cómo se posiciona para rechazarlas. Potter que la abra a la izquierda de nuevo. Mike Tyson que la corta. Escuero de Howard. Howard que la va a recuperar. El Kier que de momento se coloca quinto con esta victoria por la mínima. A ver si hay suerte. Y vamos a meter algún golito más que también ayude a ese récord de goles. Kinsinan que va a tener mano a mano. De nuevo Alex. Cuidado, cuidado. Menos uno, más uno, más uno. Pedazo central que es Braithwaite. Es brutal. Es brutalísimo. Yo veo por ahora mayoría, ¿no, familia? Yo veo por ahí mayoría. Metemos ahí a Ali, al canterano, al del Kider. Como no podía ser otra. Vamos a hacer debutar ahí a un grande también. Bueno, debutó la temporada pasada. Pero por ahí entra el jugador más precoz realmente en debutar con el Kider Mister. De la casa del Kider. Kirby que la cuelga. La rechazan. Dales que la prolonga. Escuero de Coyle. Ahí juega otra vez para Kirby. El inglés, el capitán del Kider. La meta la hoy al remate. Eiserwood. Gol, 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 gol. Ahí está el Kider Mister. Ahí está Nathan Eiserwood. Que entró en la segunda parte. Y que me demuestra que el siguiente partido va a ser titular por la izquierda. Clarísimamente. Rowe no ha hecho nada en todo el partido. Bueno, salvo alguna actuación en clan. Algún pase relativamente decente y demás. Pero la verdad es que Eiserwood llega y ¡pam! Y además ya hizo lo mismo contra el Aston Villa. Así que creo que lo menos que podemos hacer y debemos es darle esa oportunidad. Voy a poner positivo para tener un poquito más de cuidado con las contras. Y vamos que esto sigue. El mismo Eiserwood que la juega por dentro. El 8 con Jimmins. Ahí va el 5. Va avanzando en el 80. Tan solo 10 minutos del final del partido. La que puede suponer la primera victoria en cuarta en esta nueva temporada del Kider Mister. Hay Jimmins que bien se revuelve para ayudar y recuperar. Hilton que la mueve. Tacón atrás para el 5. Llega Jimmins con opción de pase. Juega para Lee. La saca la zaga del Northampton. ¿Cómo está el equipo? Coil que se lleva amarilla. No voy a hacerle nada. Confío en él. Que siga tal cual. Quedan tan solo 5 minutos para el final del partido. Voy a pedirles un poquito más. Algunos se centran. Otros presionados. Mike Tyson amarilla. Seguimos tal cual. Y parece que va a ser la última del partido. Venido Haulma. A Danny Strike. A todos los que hay dejando por ahí esos follows. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Coil. Ahí está el que entró por Strán. ¡Vamos ahí! Gana el Kider Minster. ¡Ahí estaría! ¡Let's fucking go! Un aplauso ahí como tiene que ser. ¿No, chavales? Eso es. Ahí estaría. Así, sí, chicos. Así, sí. Nos imponemos al primer oponente en liga. Ganando, haciéndolo bien. Y jugando como nos gusta, ¿no? Estoy muy contento del resultado. Avanzamos. Y a ver qué se viene por ahí, chavales. Vamos avanzando. A ver qué tenemos. Vale, pues ahí está un poco la información de cómo está de momento la liga. Estamos terceros. No está nada ni tan mal. Empezamos con un buen ritmo. Me gusta, me gusta. Davis celebra su cumpleaños con clase. Coil debuta con el Kider Minster. ¡Ojo! ¡Ojo que es el cumple de Davis, eh! Que esto me lo inventé, en realidad. Y ha celebrado el cumpleaños con... Bueno, espérate. Pero ¿cumpleaños de verdad o cumpleaños del tiempo o no? El tiempo en el que llegó en el Kider, ¿no? Y ha estado al mando durante ocho años o algo así. No lo sé, la verdad. Pero bueno, ahí está. El cumple de Archie. No sabemos si cumple real o cumple de años en el equipo. Pero bueno, hemos ganado y eso es lo importante, ¿no? Coil debuta con el Kider. Davis consigue por fin ver marcar al Kider Minster. Y finalmente Gimis muestra su clase con el Kider Minster, que ha estado brutal. Con la cantidad y calidad de ocasiones generadas. Y viene Mario y recibe suscripción de Angelito. Dale, Angelito, ahí. Grande, ahí es Angelito. Muchísimas gracias por esa suscripción de regalo al bueno de Mario Ojeda. Siéntete como en casa. Dame esa pedazo de gorrita a Mario a disfrutarla. Y dale las gracias ahí a Angelito como se merece. Angelito, un titanazo. Muchísimas gracias por ese apoyo extra, bro. Grande Archie con ocho años. Ahí está, ¿no? Ocho añitos que recién cumple. Y ahí mismo hace la comunión, loco. ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! Angelito, eres mi padre, dice por ahí Mario. Duras declaraciones, ¿eh? Tres puntos para casita. Muy bien por ahora, ¿eh? De momento guay. Me gusta lo que veo, familia. Así sí, ¿no? Así sí. Un 9 de Gimings. 6'4 de Rowe, al que voy a volver a hablar de nuevo. Advertir sobre el último partido le critico. Voy a decir que tiene que dar más. Tiene que dar más. Recientemente le critiqué, pero bueno, ahora le damos más caña. Tom Sams ha logrado desarrollar una característica. Marca muy encima al rival. Bueno, pues ni tan, ni tan mal. Y Andy Hughes ha conseguido también conducir el balón hacia la derecha. Bien. Y Gimings ha desarrollado rasgos positivos este mes en la auditoría. Mira, pues todo parece que está encajando guay, como nos gusta, ¿no? Marco, muchas por el follow. Seguimos, chavales. De momento guay, ¿eh? De momento me gusta lo que veo. ¿A dónde se fue el de Toledo? Se quedó libre, Pablo. Ni idea. Da pon curiosidades eso. ¿Qué pasa, Wolver? Muy buenas. Atolación económica mensual. Está bien la cosa. Nos han dado un beneficio bastante interesante por el tema de la pretemporada y demás. Y por el beneficio económico nos van a dar de manera residual durante todo el año. Vamos muy bien. Final del actual periodo de juego limpio. El que ya anunció la venta de abonos. Finalmente 1.465. Menos, menos, ¿no? Menos de la pasada. Bueno, bueno. Ya se arrepentirán esos que no han renovado ese abono, ¿no? Benito se va a hacer ido al Boston. Revisión del manager. Atolación de dinámicas. ¿Vale? Y finalmente, pues ahí hablamos un poquito de ese Leighton que será el siguiente encuentro en casa. Van décimo primeros. Hay que ir a tope. Heisberg dice, por fin puedo ver tus directos después de tanto tiempo. Grande Heisberg, un placer tenerte por aquí. ¿Os imagináis mateta en el header? Boa, la revienta, pero el joven Smith que viene fuerte, también te lo digo, ¿eh? ¿Qué pasa, Marco? Muy buenas. Bienvenidos todos, chavales. Vamos ahí que arrancamos bien. Vamos a ver esto cómo sigue, ¿no? Momento de guardar partida. Ahí estaría el FM que nos traba siempre. Ya te va el FM, ya te va, lejo. Rival incómodo. Creo, de hecho, que uno de los últimos rivales esos de la temporada pasada que eran finales, ¿no? Creo que fue contra el Leighton y lo perdimos 0-1 o algo así. O sea que, bueno. Van décimo primeros. Ahora vemos un poquito de lo que les ha ido. Venito al Boston, ¿eh? Qué raro los ricos. Ahí están, ahí están dando guerra a los cabroncetes, ¿eh? El Boston ascendió, si no recuerdo mal. O sea, creo que están en tercera. Se sobreentiende la cesión, ¿no? El mítico señor del Kiderminster. Amo esa camiseta, Capsito. Está muy guay, está muy guay. La verdad que yo también la disfruto mucho cada vez que me la pongo ya para momentos más especiales, ¿no? Anasis del Leighton. Y lo que os decía, Venito al Boston. Que el Boston está en... Ah, no, está en nuestra liga. ¡Uuuu! Ostras, pues menudo, menudo se han llevado, ¿eh? Menudo se han llevado los cabronasos, ¿eh? Los cabronasos, ¿eh? Hijos de una... Hijos de una hiena, ¿eh? Vale, seguimos. Resumen de consorcio en entrenamiento. Y se celebra el sorteo de la sección de la leasing.com de Sur, ¿no? Vale, sorteamos todos los equipos. Y nos tocaría, chavales, el Crowley Alexander. Este no, ese es el Criwi. El Crowley, que ya me confundo. El Swindon. Y el Westcam sub-23. ¡Ojo, eh! Que es un filial... Es un filial gordo el Westcam. Seguro que tiene gente de nivel. Ahí veis, tiene un chaval que se llama Phil Hunt. Que vale 10,5 millones. Pues ahí estaría. Vale más que todo el equipo, chavales. Que todo nuestro equipo que está ya en unos... 9 millones de valor, creo, si no recuerdo mal, ¿no? Habrá que ver qué tal nos va contra ese Westcam. Y contra el resto de rivales el alisín, ¿no? La cual, pues ya se ha visto la temporada pasada, digamos, hasta la final. Quiero enfrentarse al Westcam. Newport County ficha a Von Wook. Por aquí hablan de Picone. Que bueno, Picone no está mal. Determinación 9, sacrificio 10. Nos puede dar esa capacidad de entradas que nos interesa. Igual no cobra tanto, ¿no? ¿Cuánto nos dice puede llegar a cobrar? 80.000. Igual podemos darle un poquito menos de pasta. Y Lian Cooper, que se nos va un poco de precio. Este es el suyo. Este es el que me encantaría traerme. Voy a tantear a Lian. Pero además hay que hacer una oferta de fichaje al equipo en el que está, ¿no? Nos va a salir muy caro, tío. O sea, te puedo dar 120. 120.000 y no te voy a dar más. O sea, te puedo dar 40.000. Y en plazos, en 12 meses, en 3 plazos, te doy 100.000. No, ni de coña. Es muy caro, tío. No, no merece la pena, tío. No merece la pena porque no lo necesitamos. Mira por Picone, creo. Es mi única opción, chavales. Además viene gratis. Sabes, lo que nos ahorramos con este es brutal. Recambio de emergencia. Por ahí empezamos bien. Aquí está lo que en un principio él busca. Vamos a negociar por aquí, evidentemente. 11 meses. Vale. Voy a ponerle una cláusula... Cláusula opcional del club por si nos interesa. Aunque creo que el año que viene tendremos mejores cosas. Realmente no me interesa. Voy a negociar directamente el valor. 114. 73. 114. Voy a meterle por aquí partido internacional. Equipo del año. Por gol también, que no creo que meta mucho gol. Y vamos a bajarle a 88. ¡Ay, Picone! Bueno, aún así vamos a seguir ojeándole un poquito más. ¿Vale? Pero vamos, que no tiene pinta. ¿Vale? Picone se complica. No voy a pagar más de 88.000 por él. Ya te lo digo. Pero bueno, de momento avanzamos. Te sigo en YouTube. Miraba la serie del Salford. Y la primera vez que entro en Twitch. Foche, pues bienvenido. Seguro que te mola porque yo creo que se hace mucho más divertido seguir la serie mientras comentas por ahí por el chat. Así que bienvenidísimo en el Westcam. Sub-23. ¿Jugaron Ferdinand, Terry o Lampard? Dice por ahí Wolver. Revancha de la final del año pasado de la Copa contra el Westcam sub-23. Dicen por ahí también. Consolución del Leighton y el Kider contra el Leighton. ¿No fue el Newcastle esa final? No me acuerdo cuál. No fue el Westcam. Fue otro equipo, ¿no? Si no recuerdo mal. Kider-Leighton, chicos. Vamos a darle caña. Estoy contento que os gustara. Tía Susana, de verdad, me orgullece, ¿no? Grande Raúl. Lo que nos pasaste por redes sociales, ¿no? ¿En qué división estás? Estamos en cuarta. Haisberg. Estamos en cuarta todavía. Contento en la versión profesional. Juegos del Kider-Miste en el equipo de la semana. Tenemos a Braithway, tenemos a Jimmins, a Mike. Y ya estaría, ¿no? Y resumen de consejos sobre la táctica. Voy a seguir buscando aquel que nos pueda ayudar a la tutela, tío. Voy a seguir buscándolo todavía, ¿eh? No estoy muy contento de momento con los que han optado a llegar, pero todavía voy a seguir esperando. Tienes hype del Trailer de modo carrera. Tanto como hype, no demasiado, Dani. Pero me gusta ver realmente qué es lo que traen, ¿no? Es que ya me ha decepcionado tanto Electronic Arts que, bueno, lo que es hype hype mucho no tengo, la verdad. ¿Sabes? Voy un poco ya, pues, con lo calmado, calmado, ¿no? O sea, que mucho no espero, mucho no espero. Ya veremos luego a ver si sorprende o no, ¿no? Por aquí traen un centrocampista, pero no está mal, pero tampoco es que llegue un nivel muy allá. Este portero es bueno, ¿eh? Determinación puede ser interesante, el sacrificio le baja. Ay, el sacrificio, nada, nada. Por aquí, Jones, 18 años, muy poca determinación. Nos traen por aquí a este hombre que tampoco tiene un buen nivel. Reunión de ojeo, ostras tú el Jeffrey este, tío. Ostras tú el Jeffrey este, chaval. Y le acaba el contrato en 2028. Jeffrey, vente pa' acá, pa' acá, próximo fichaje. Definidamente, voy a aceptarle porque no me hace falta ver más, ¿no? Aceptamos por aquí, Todd por aquí, descartamos. Este portero, no me convence. Elliot, 18 años, tampoco. Central de 19, le ojeo. Vale, prea de la Sky B, Steven A. Chakrington. Y resumen del cuerpo técnico. Avanzamos. Exacto, Timmy, ahí está. Ojo, que se pueden poner respuestas referentes a comentarios. No sabía eso, eso creo que es nuevo, ¿no? ¿Has tenido algún chileno aparte de Medel? Creo que no. Es el único. Tened en cuenta que al final, pues, nosotros vamos fichando lo que nos traen los ojeadores. Y nuestros ojeadores, pues, no tienen mucha visión de mercado más allá de Reino Unido. Entonces, es complicado que nos llegue gente que no sean, pues eso, de Reino Unido. No nos llegan apenas españoles, tampoco, ni gente de fuera de Reino Unido. O sea, de Europa tampoco llega en general casi nada. Sobre todo llega, pues eso, a nivel de Inglaterra, Irlanda, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que miras en los fichajes? Estoy mirando gente de nivel para el primer equipo, básicamente, en general. Y un porterillos. Que vamos a empezar por ahí. Luego ya buscaremos otras cosillas. ¿Qué juegazo que es el Football Manager? Y que lo digas, Pedro. Y que lo digas. Al final, ¿oí Alex Cooper? Ah, mira, pues, ya está respondido. Ahí ha estado Timmy. Estoy con tu directo puesto en el celular y tus vídeos de YouTube y la tele. Así me pongo al día. Madre mía, grosero, vas a tope, ¿eh? Te vas a margar ahí un poco. Fue el Newcastle, ahí está. Fue el Newcastle. Yo recordaba que fue el Newcastle. Que el West Camp creo que no nos hemos medido contra el filial todavía, ¿eh? ¿Te cancelaron el partido en Leighton? Sí, sí, lo he visto. Ha salido como en azul aquí. Se ha ido a la B. Bueno, mejor, ¿no? Porque tenemos el del Crowley ahí justo al lado. O sea, que tenemos una mini... Mini Boxing Day, ¿no? Anís del Crowley. Vale, centros, tal. Van vigésimo terceros. Bueno, puede ser un buen rival. Es partido fuera de casa. Consejo contra el Crowley. Bueno, son mis favoritos. Vale, ok. Venga, avanzamos. Digo para seguir ojeando los jugadores. Claro, Sakibus, lo he dicho. Portero. Portero estamos buscando ahora mismo, ¿vale? Vale, por aquí, pues lo he dicho. Vamos otra vez con el mismo estilo. No les gusta. Y eso, como jugamos contra alguien que no ha ganado el último partido. Tres, seis semanas, Strang, tío. Ostras, qué F, tío. Bueno, pues Coil es tu momento, ¿eh? Coil es mejor, realmente. Lo que pasa es que yo estoy ahí obcecado con aprovechar las oportunidades para un Strang que creo que a la larga puede ser mejor que Coil, ¿no? Pero una F, ¿no? Que se ha lesionado, joder. Bueno, es lo que hay. Por lo menos hemos fichado bien y tenemos ahí un buen revulsivo en caso de que ocurrieran este tipo de cosas, ¿no? Vale, por aquí, ¿veis? Ya va apareciendo menos gente que haya entrenado mal. Criticamos entreno por aquí a Joe Wright. Hablamos también con Harvey. Hablamos, advertimos, criticamos. Ahí está dicho. Seguimos con Coil. Hablamos, advertimos, criticamos. Ahí está. Vamos con Kirby. Hablamos, advertimos, criticamos. Venga, Kirby, que sé que me puedes dar un poquito más, ¿no? Y de cara al partido, pues lo he dicho. Meteríamos aquí a Coil y por este me llevaría Andy Hughes, ¿vale? Y los pondríamos tal que así. Y avanzamos. Vamos que nos vamos. Bienvenido, Leche. Mucha por el follow. Venga, seguimos, chavales, a tope. Vamos a ver qué se viene ahora. Posiblemente... Ah, vale. Tengo que mirarlo del balón parado, por cierto. Luego se me va a olvidar. Vale, juegas a balón parado. Saques de banda no. Saques de esquina tampoco. Poco tiros libres. Ahí está. De ataque. De ataque por la derecha. Es que esto es lo que os digo. Tardas mucho en gestionarlo, en realidad, ¿no? Estas son las directas que me dan igual. De baja probabilidad igual también. Las indirectas son las que me interesan. Y aquí, en principio, no está... Es que no sé por qué lo tiró, ¿sabes? No está marcado que lo tire nadie, ¿sabes? Está marcado que lo tire, pues, los que lo tienen que tirar, ¿no? De hecho, yo me vengo aquí a juegas a balón parado. Directa. Baja probabilidad. Vale. Aquí es que no he metido a nadie. Claro. El problema es este, tío. Jeff Wills. Jeff Wills. Smith las tira bien, ¿eh? Oye, pues prefiero que las tire Smith, ¿eh? Eso es bueno, tío. Que tengamos un delantero que las sabe tirar. Por eso le puede venir bien para meter mucho gol, ¿no? En tercer lugar, pues, es que si son directas realmente no me importa que las tire Braithweed. ¿Vale? Y finalmente Mike Tyson... Sí. Sí, creo que sí. Mike Tyson y luego metemos ahí a Bashiru como última opción, ¿no? Que yo creo que, bueno, que eso da un poco igual ya, ¿no? De hecho, creo que no me entra ya. Son los cuatro, lo máximo, ¿no? Vale, pues dejamos a Mike Tyson por ahí. Que en realidad prefiero poner a Bashiru. Porque así dejo a Mike Tyson defendiendo. En caso de que la vuelvan a pillar ellos o algo, ¿vale? Y directas por aquí, pues lo mismo. Pondríamos a Smith, ¿vale? Y Smith me lo llevo... Me lo llevo arriba. Me lo llevo arriba. Este por este. Mike Tyson fuera. Smith arriba. Este por este. Mike Tyson fuera. Y me falta Braithweed. Braithweed. Ahí está. Y Braithweed. Ahí está. Vale. Y luego ya las indirectas, pues... Que la tiren lo que vean ellos, ¿no? Y en directa escorada y tal. Yo creo que aquí en verdad tampoco me... A ver, en realidad sí me interesa. Escorada y lejana. Aquí sí me interesa que las ponga Jeff Wills. Jeff Wills. Y si no metería a Smith, que tampoco es muy bueno cabeceándola. Y si no metería luego a Bashiru, no pondría al central, ¿vale? Aquí meteríamos también a Mike. Vale. Y por aquí, lejana, pues igual. Jeff Wills. Smith. Meteríamos luego a Bashiru. Y finalmente a Mike. Que en realidad aquí... Joder, salía. Ahí está. Que en realidad aquí quizá pondría a Mike por encima de Bashiru. Creo que sí. En este tipo de faltas indirectas. Porque se busca mucho el remate y creo que va a salir más productivo, ¿no? Vale, pues lo dejaría tal que así, chavales. Y lo del tema de la tutela, tío, pues se me complica. Se me complica un poco. Se me complica un poco. Y en realidad no tengo a nadie que pueda ayudar a tutelar al que me interesa, tío. Qué mierda eso, tío. Porque Joe Wright tiene entradas 12. Terminación 11. Es equilibrado. Marca vencido al rival. Entra de fuerza. Animal público. Casi nunca corre con el balón. No está mal realmente Joe Wright que le pueda dar alguna habilidad. Igual meto a Joe Wright, ¿eh? Luego tenemos a Kirby. Entradas 11. Que no me interesa mucho. Tampoco. Tom Sands. Entradas 13. Y ya por aquí no hay mucho más, en realidad. Y estos son jóvenes. Pues creo que voy a meter a Joe Wright. Creo que voy a meter a Joe Wright, ¿eh? Visto lo viste, no me fichó a nadie más. Y así ahorramos pasta, ¿eh? Preferencias. Meto por aquí lo que viene siendo la esquina oscura. Y vamos a confirmarlo, chavales. Dar entrenamientos individuales a la gente que tiene mejorar pierna mala. Hay muchos que son... Sí, lo he hecho ya, Hitor. Lo hice fuera de cámaras. Todo eso está toqueteado fuera de cámaras. Por ejemplo, el caso de Smith, ¿no? Siempre a la misma hora, gato. A las 4 y media. Puedes poner exclamación horario y te sale. Vale, por aquí. Busco a este hombre. Vale, lo que hago es quitarme a Joe Wright de aquí. Y me lo llevo para acá. Ahí está. Y tenemos ya la tutela hecha. Y más que perfecto, familia. Vale, y esto lo cambiamos. Ponemos esto. Y para adelante. Joe Wright está mayor ya, ¿eh? Sí, pero bueno, para la tutela está bien. Al final, al final, se hagan partido. Tiene un añito de contrato. El año que viene se irá. Y este año, pues, nos puede dar a lo mejor algo positivo de cara a la tutela, ¿no? Y está ahí, está ahí, pues, está mayor. Tiene, vamos, en verdad, discrepo. Discrepo, 32 años mayor, joder. Mira a Ramos con la edad que tiene y el nivel que sigue ofreciendo todavía. Pero con central te puede aguantar hasta los 34 años perfectamente. Y realmente el nivel que tiene está, bueno, para ser un buen suplente realmente. Yo creo que está bien. Aún así, va a se va a quedar un añito. Yo creo que un añito está más que sobrado. Y el año que viene, pues, buscaremos algo mejor también de la quinta de Joe Wright. Hay que tener gente experimentada, chavales. Gente de por encima de la treintena. Que nos pueda ayudar en lo que necesitemos, ¿no? Vale, en este partido voy a poner a Iserwood titular. Y voy a llevarme también a Harvey por Wills. Que me lleva a Ocario. Vamos a ver Harvey dónde anda. Paul Harvey, ahí está, ¿vale? Y Wills... En principio se queda fuera porque quiero meter a Douglas en el caso de que haga falta, ¿no? Vale, por lo demás creo que todo está ok, ¿no? Vale, se recomienda recuperar la forma partida... Vamos, que le pongamos con el 5 minutos. En la segunda parte meteré por ahí a Ben seguramente. Y por lo demás creo que está todo perfecto, ¿no? No hay nada más que tocar, creo. Hemos puesto a Iserwood por ahí. Hilton es donde mejor juega en este lado derecho. De hecho lo podéis ver aquí en la profundidad para que veáis más rápido. ¿Ves? Aquí está Hilton. Iserwood dos estrellas. Y aquí Iserwood dos estrellas también. Por delante está Sheva, está Rowe. Pero me está rindiendo bien. Al final las estrellas son lo de menos. Lo ideal es ponerle donde mejor creas que va a rendir. Así que en este caso prefiero dejarle tal que así. Vamos a darle duro, familia. Llegamos con el siguiente partido. Ya con todo el tema de tiros libres y todo el rollo bien gestionado. Encuentro frente a Jackie, chavales. Que han fichado el Crowley a Jackie, chicos. Ahí está. Ojo, ¿te imaginas que nos mete gol ahora? Que no ha metido ni un gol en todo el año y nos mete ahora al Kidderminster. Esperemos que no, ¿eh? Partido contra un equipo que va bastante mal en la tabla. Que ha empezado perdiendo. Aunque bueno, ahora está la cosa muy extraña. Porque acaba de arrancar y no hay que fijarse en absoluto en las posiciones. Todo puede cambiar de un momento a otro. Vamos a ver qué tal lo hacemos con nuestra plantilla. Vamos a ver si logramos una nueva victoria. Espero una victoria hoy. Simplemente vosotros salid ahí y sacad todo lo que podáis sacar para lograr ganar este partido. Ponemos claves y vamos que nos vamos con la primera jugada que ya arranca. Jonas tocando para Jimmins. Ahí busca el Kidderminster en la primera ofensiva. Balón muy bueno del 5 en la carrera de Hilton. Llega el media punta, la pone atrás. Mike intenta recuperarla. Bueno, que se quita el Crowley. Balón que se pierde, chavales. A campeonar. A María por ahí, a Mozilla. Es esférico que de momento no vemos. Venga, alguna jugadita, hombre. Estamos tirando mucho. Me gusta lo que veo. Pero voy a pedirles, creo que le echen más ganas igual. Se han venido arriba ellos, eh. A pedir más, pedir más. Que se centren. Venga, dame una, tío. Dame una. Quiero ver el balón rodar. Hombre, ahí está. Tenemos una. La tiene el Crowley. La tiene el Lewis. Ahí la mete el largo. Pilkington que la intenta bajar. Braithwaite que la corta. Escuero de Iserwood. Atrás con Braithwaite. Qué tranquilo me quedo cuando la tiene Braithwaite, eh. Estoy totalmente calmado, eh. Estoy como relajadillo, eh. Me siento a gustito, eh. Parece que me he fumado un petardillo, eh. La tiene Alex. Ahí está jugando para Jonas. Jonas que la pone delante. Balón largo buscando a Smith. Este la baja para Jimmins. Recibe el 5 que avanza. Sale de la medular. Buscó el balón filtrado que volvió otra vez a cortar el Crowley. De momento está la cosa bastante igualada en ocasiones, ¿no? Vamos a ver si esta acaba en gol para el Kiddermíster. Iserwood por la izquierda. Se mete el 8. Ahí encara. Busca driblar al que le cierra. Sigue Iserwood atrás. Pase un poco regulero. Pero bueno, Coyle afortunadamente la pilla. Balón a la derecha. Mike Tyson. Llega el 2. El de los guantazos. Va con todo el lateral que la busca. Directa. Lewis bloca. Balón para el Crowley. Tienes un partido de menos respeto al resto. Te suspendieron. Exacto. También es un dato a tener en cuenta, ¿no? Digan no a los petardos, ¿eh? Doble cheddar para que los viejos tutelen a los jóvenes. Dice por ahí Hightower, ¿eh? A este lo ganamos, familia. A este lo ganamos. Mike Tyson. Ahí va el 2 de nuevo. Internándose por la derecha. La cuelga al segundo. Llega Iserwood. ¡Vámonos! ¡Madre mía! Pues ahí está. Las estrellas son los padres. Iserwood que mete el segundo gol de la temporada. Está realmente haciendo una muy buena campaña hasta el momento. Un jugador que pensamos utilizar más de revulsivo para el momento en el que cambiáramos a la táctica con un media punta. Pues a base de goles se va agolando en el equipo titular y va demostrando que tiene que tener un hueco entre los importantes. Vamos a alojearles. Ahí se motivan y seguimos con el partido. Ahí está Mike Tyson tocando para Jonas. El 6. Que juega por dentro hacia Coyle. Este con Jimmins. Avanza el 5. Ahí levanta la cabeza. La ceda a la izquierda. Balón un poco impreciso. Que corta de nuevo el Crowley. La bola es largo. Braidwood que la vuelva a recuperar. Es Jimmins el que toca hacia la derecha para un Hilton. Que arranca la motito al tiro. ¡Fuera! Vamos ahí. ¿Por qué marca de cabeza el de metro 70? Porque es mi papá, míster. Es mi papá. Y puede. Que es lo más importante. Porque puede. Cuidado porque tienen ahí un tío muy poquillo toca ahí. A ver si nos aprovechamos de eso. Y por ahí alguna amarilla que otra. Voy a decirles que no se conformen en ningún momento ahí fuera. Y que parece que no han estado mal. Pero que pueden hacerlo mejor. Se ha llevado por ahí amarilla el central. Braidwood. Pero bueno. De momento sigue igual. Sigue a tope. 6.9. Está jugando muy bien. Danny Hilton tocado parece. Pues voy a hacerle cambio. No quiero jugármela. Voy a meter a Rowe. Y Rowe por Isherwood. Le cambiamos de lado. Y confío brevemente en ellos. Y avanzamos chicos. Estamos en cuarta. Ah. El Crowley evidentemente en nuestra liga. No es partido de liga. Vamos ahí chavales. Vamos a pedirles un poquito más. Pero tú dices la realidad supongo. Eso no lo sé la verdad. Ahora me ha extrañado. Digo Timmy. No sé. No sé. En la misma que el claro. Pero yo creo que lo ha preguntado en plan en la realidad. ¿No? Digo yo. Porque Timmy sigue fielmente la serie. Y me extraña que no sé para dónde está el Crowley. ¿No? Ahí está Coyle. Desde la frontal. La aguanta. Juega para Jimmins. El 5. Se revuelve. Parece que la va a ganar. Finalmente la pierde. Ante una buena internada de un defensor del Crowley. Espérate porque Coyle se la juega y le echan roja tío. F. F esa roja. Voy a poner nada. Lo dejo tal que así. Me da igual. Fíjate si somos superiores este año. Que me da igual todo. Me da igual todo. Voy volando ¿sabes? Voy a pedirles un poquito más. Y voy a bajar a Cauto ahora. Evidentemente. Vale. Vamos a hacer cambios chicos. De momento he hecho solo un cambio. Voy a quitar a Harvey. Que había que cambiarle por Douglas. Y me queda un último cambio. Que va a ser en principio. Igual metado a Siru. Por Jimmins. Y le doy a este un rol más de centrobampista defensivo. Vale. Para cortar un poquito más. Y estar más sólidos en el centro del campo. Lewis arriba. Ahí la juega para Miki. Este que recibe y que avanza. El 4 que la mantiene. Se va de la presión. Juega para Camará. Filtra hacia Jackie. Jackie al disparo. La araña. A ver. Jackie no nos va a meter. O sea que se deje de rollo. Jackie. Jackie. Vete a otro sitio. Porque hoy no nos vas a meter a nosotros. No me jodas. Jackie. No me jodas. Hombre. Vamos a pedirles más ahí. Tenemos de nuevo otra en contra. Basiru se llama Amarilla. Dakit con Jackie. Jackie al tiro. Gol en fuera de juego. Menos mal chavales. Pedimos un poquito más. Por aquí a Basiru y a Zirle en personalizada. Bueno. Da igual un poco. Pero básicamente que bueno. Que ni entre fuerte ni flojo. Que se quede más neutro. Ahí se me centran. Cuidado que el partido se nos puede complicar un poquito. Pongo estilo defensivo. Mike Tyson Amarilla también. Me apil es un poquito más en lo de queda. Se me vuelven a centrar. Venga va que piten ya. Venga va que piten ya. Carencias ahora en el pivote defensivo. Que supongo que jugará Basiru y Dural en el siguiente encuentro. Pero una expulsión y una lesión. Pelita. Pero ganamos al Crowley por la mínima. Con uno menos. Que eso es lo que me importa. Bien hecho chavales. A seguir así. Joder. Ahí estaría. Eso es. Vámonos. The fucking go. Pues ahí estamos familia de momentos sextos. Con un partido de menos. Respecto a lo que van. Los que van por encima nuestra. Vamos bien chavales. Jackie sufre una derrota ante su antiguo club. Hilton lesionado 4 o 5 días. Douglas hace su debut profesional. Y Coyle sancionando un partido. Que no voy a pelar. Porque luego vienen los problemas. Le voy a multar. ¿Vale? Avanzamos. En la realidad el Crowley está en cuarta. Vale, vale. Pues no sabía yo si seguía en cuarta o no. Coyle acepta la sanción. Y bueno. Pues avanzamos chavales. Lo que no le dijimos a la federación. Es que fichamos a un asesino. En vez de un futbolista. Dice para mí míster. Lo he dicho porque ha tocado también en la leasing. Ah vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Ahí está la formación del partido. Hilton es el que tiene mejorado un poquito. Pero bueno. También se fue a la segunda parte. O sea que yo creo que eso es un poco. Pues. Que no hay que tenerlo muy en cuenta. Porque salió en el principio de la segunda mitad. Así que tampoco es un dato tener muy en cuenta. Avanzamos y ya estaría. Se viene Carabao Cap contra ese eterno rival. Virtual del Kidder Minster. Ese Aldershoot. Ex de Woodward. Al que intentaremos ganarle sí o sí. Pese a que jugamos en el estadio rival. Ya son dos partidos los que jugamos fuera de casa. Y que ganamos. Que también es importante. Que realmente el Kidder se hace grande en su casa. Y de momento estamos haciendo bien. Lo que en temporadas atrás se nos ha resentido. Un poquillo. Así que vamos a ver contra Aldershoot que tal. Tocamos madera. Porque ahora por decirlo seguramente perdamos. Pero bueno. Es la ley del Football Manager. Es por Interactive. Vamos a ver si suerte y podemos ganarlo. Llegó Chochet. ¿Qué dice Susaniti? Aldershoot con Woodward en los banquillos. ¿Te imaginas? Siempre he soñado al Aldershoot. Se viene Carabao contra Aldershoot. Premier Sun. ¿Te imaginas que tienen a Woodward? Se me cae un mito. Se me cae un mito. Ya estoy de vuelta. Maldito Wi-Fi. Dale Mario. Por aquí a ver que nos llega. El Kidder su 18 logra una gran victoria. Y por aquí entreno de revisión. ¿A quién tiene Aldershoot? Por cierto. A Craig Elliot. Bueno. Ahí está un poco el entrenador de este equipo rival. Hay un central muy bueno para la cuarta división. Un tal Phil Jones. Me suena. Me suena Heisberg. Me suena. Pero no sé. No sé de qué me suena. No sé. Análisis por aquí de Aldershoot. Muy bien. Hacen más de lo que reciben. Pasa el hueco. Han empezado bien. Decimos sextos. En Liga. Bueno. Y por aquí Jake Bidwell. Que va a sacarse un curso. El balador o algo así. Por lo visto. Sobre todo es una ronda después de Aldershoot. Que a ver si suerte ganamos. Y yo creo que como poco deberíamos pasar de ronda en Carabao. ¿Nos han pedido objetivo en Carabao? No estoy seguro. Vamos a mirarlo ahora. Por aquí hablan de Fabio otra vez. Del pesado este. Voy a volver a intentar. Creo que es pronto todavía. Es pronto todavía. Vale. Bueno. Acepto por aquí. Hablan del Aldershoot. Somos favoritos. Bien. Vale. Creo que no nos han puesto objetivo. Segunda ronda. Vale. Hay que ganar Aldershoot. Chavales. Como mínimo segunda ronda. Hay que ganarles. Por tanto. Vamos que íbamos a ganarle igualmente. Vale. Esta vez se toman bien lo de ser ofensivos. Y vamos a ver qué tal. Se merece extendido en este partido. Por ser de... Sí, sí. Tal cual. Tal cual. O sea. No había duda tampoco. Vale. Acabar un poquito por aquí de este jugador. Este no me convence. Lateral defensivo del Tottenham. Temperamental. Uf. A mí... ¿Jugar es con la tontería? No, por favor. Bastante profesional. Pero es que ya tenemos muchos ahí, tío. Tenemos muchos ahí. Tenemos a Ben, que es una bestia. Así que nada. Directamente es que hasta le descarto. ¿Sabes? No me interesa. Dos de dos caps. Acabo de llegar y veo que va bien el inicio de liga. Va muy bien, Iván. Va muy bien por ahora, eh. Toquemos madera, eh. Ojo, mi padrino sale en las sombras para alumbrar mi día, eh. Fucking go. Bueno, fichaje me dice mi partida de FM Central y lateral derecho. 18 años. Se llama Rubén Arbeloa. Madre mía, Jandro. Cómo te gusta el peligro. Ston dicen que también vale para cuarta. Dice por ahí Jebra. A mí me suena un Braidwood. Que también vale bastante. Un jugador interesante. Habría que echar un ojillo a Braidwood, eh. Vale, vuelve por aquí Roberto Unseye. Bien. Hablan por aquí de Billy. Billy que es más malo que su padre, ¿sabes? Padre no llegó a nada. Y él parece que tampoco. Avanzamos, chavales. Vamos a la previa. Liam Coyle, ¿sabes? Por Basiru. Me quedo sin centrar en pista, chavales. Ojo, Isa. Siempre saludaba, eh. Voy a llevarme cargo las movidas. Luego vienen los problemas. Caps vende a Isa porque no hace falta. Porque esto, porque lo otro. Pues ahora me tengo que llevar a Joe Wright para reconvertirle de recuperador en caso de que sea necesario. Las carencias, las carencias. Es que no puede ser, chavales. No puede ser, eh. Y Hilton tocado. Me llevo por ahí a Iserwood. Cambio a Rowe por aquí. Y por Hilton me voy a llevar a Cario. ¿Vale? Ahí está. A este partido podemos llevar más gente, en principio. No, justamente siete, ¿no? Vale, ¿cuándo es el siguiente encuentro, por cierto? Contra el Peterborough dentro de muy poquito, eh. Me gustaría reservar por aquí a alguno que otro. Pero en principio están todos muy bien. Harvey me quiero que pille más fondo, ¿vale? Así que va a jugar la mitad del partido. Iserwood está un poquito cansado, en verdad. Pero me gustaría que jugara. Venga, nada. Vamos a poner a Sheva. Le rotamos un poquito, ¿vale? En este partido. Además tiene link con Mike Tyson. Todos los que estén por debajo del 95 debería de cambiarles. Pero como Harvey, en verdad, está pillando ritmo competitivo, me interesa llevármelo, ¿vale? Y por parte del resto yo creo que ya está todo correcto, chicos. Yo creo que por aquí no tocaría nada. Así que, familia, vamos a darle duro. Vamos que nos vamos. Partido frente al Aldershoot eterno. Rival virtual. Vamos a darle duro. Vamos con los hánticos. Vamos a por ellos, señores. Al lío, ¿eh? No quiero lloros. No quiero llantos. No quiero derrotas. Así que vamos a darle duro. Ya ha dicho una pérdida de sus tres partidos. Podamos ahondar en su miseria, ¿no? Confío plenamente en que lo hagáis. Saltamos al campo. Le vamos a jugar. Ponemos, como digo, extendido. Y vamos que nos vamos. Venga a por ellos. Kirby que le hace una entrada fuerte ahí a Gigan. Pero afortunadamente no pita en falta. Empieza el partido un poquito movidito con esa entrada de Kirby. La tiene Mike. Tocando hacia el 5 del Kidderminster. Que, vamos, le viene el dorsal como anillo al dedo. Mike Tyson que la buscó arriba. Gigan que ahora toca en corto para Gray. Que fue el que recuperó. El mal pase de Mike. Balón largo. Que baja ahora la delantera del aldershoot. Que bien Braithwaite, chavales. Mira cómo entra. Es que es una bestia, tío. Me recuerda al Valgen del Mallorca, ¿eh? Brutal. Se va con ella. Avanza el 7. Toca por dentro para Bashiru. Ahí la filtra. Eloy, pivote defensivo. Balón para Rowe. Osagli que corta y escuero. Que se pierde a saque de esquina. Vamos, chicos. Vamos. Qué buenos Braithwaite. Es que es una locura, ¿eh? O sea, vaya dos centrales, chavales. Es cómo sostiene el equipo los centrales. Kirby que la cuelga. Investigando cuenta, digamos, de lejos que los centrales son la parte clave de Football Manager, ¿eh? O sea, dos centrales buenos te da la vida. Sin lugar a dudas. Luego arriba, pues oye, una media de tres. Y va de tres estrellas me refiero. Y con eso va bien, ¿eh? Pero los centrales se notan. Joder lo que se notan. Sobre todo si juegas ahí en plan jugándotela bastante con una contrapresión fuerte y unas líneas muy arriba, ¿no? Que tienen que presionar y entrar bastante duro. Kirby con ella. Ahí buscando a Jimmins el 5. Que se va metiendo poco a poco hacia los terrenos del Aldershoot. Bola a la derecha para Mike Tyson, el 2. Que la cuelga la olla al remate. Smith. Gol, 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 gol. El primero del ex del Chelsea. Primero de Searan Smith. Que esperamos muchísimo de este chaval que logra abrir su cuenta personal con ese golito. Asistencia de Mike Tyson. Gol del Kidderminster. Vamos ahí. Eso es. Vamos a loquearles. Que es muy temprano para loquear. Pero bueno. 7,4 de Smith. Que ha empezado muy bien, ¿eh? Grande Smith ahí. Grande Smith ahí. Que se va forjando ahí un nombre, ¿no? Yo creo que es un momento clave para, como digo, esta temporada. Si vemos que el equipo está muy fuerte. Aprovechamos las sesiones que han llegado. Darle a Smith todos los minutos que podamos. Porque va a venir muy bien para que se crezca. Y así progrese mejor, yo creo, ¿no? Cuando la acompañen esos registros sobre el campo. Harvey con ella. Ahí está el zurdo lateral en el día de hoy. Toca Bashiru. Este con Jimmins. La bola del 5. Ahí dispara. Directo al portero. Rival. Vamos, chavales. En el anterior partido de Liga ha salido suplente Heisberg. ¿Habéis preguntado por Koi igual o algo así? Tengo 0 de Lai. No hay nada de Lai. No hay nada de Lai. El de Lai son los padres también. Olise. Ahí está con ella Aldershut. Desde la medular busca el filtrar para un Sauco que llega. Dispara y ahí está la araña. Ahí está la araña que digo y me reafirmo en que es nuestro portero. Habrá bajado en esas estrellas. Pero como digo, las estrellas son lo de menos. Lo importante es que sobre el campo veamos que lo hacen bien. Y Alex sigue siendo nuestro papá. Kurni que la cuelga. Bien. Braithwaite rechazando la escuela de Sauco. Ahí la va a recibir el jugador ofensivo de Aldershut. La desplaza al costado derecho donde recibe Gray. Y este en Onolise. Ahí la va jugando a Aldershut. Que no tiene ninguna idea de cómo flanquear un poco esa defensa del Kidderminster. Y finalmente la acaban cediendo a Alex con Jonas. Ahí está esa zaga del Kidderminster. Que es un auténtico abuso. Balón largo de Jonas a un Rowe. Que no se esperaba la aliada del defensor del Aldershut. Y finalmente Escuero que recupera al equipo local. Bashiru. Que se impone por arriba. Y la caza Escuero de Jimmins ahora. Ahí va el 5. Me gusta mucho Bashiru también ahí atrás recuperando. Harvey con ella. Además Bashiru tiene mucho gol. Y en alguna jugada aislada igual hasta le pega. Harvey que avanza. Sigue lateral. Se va de 1. La cuelga Smith. Arriba. Casi. ¿Cuántos años crees que te tomaría ascender a Premier? Ni idea, Vegetto. Es algo que ni me pienso. Ni me cuestiono como quien dice. Al final. Lo principal yo creo que es disfrutar un poco del proceso. Y es algo que. Es que no sé ni si que haremos de hecho. Pero tampoco es una prioridad. Ni mucho menos. La prioridad es disfrutar paso a paso. Temporada en temporada. Y con eso me quedo. Seguimos chavales. Olise para Finnegan. Ahí está jugando la Lander Shoot. Carroll recibiendo en el costado derecho. El 21. Que fuerza corner. Braidwick sí que son los padres. Braidwick es una barbaridad, macho. ¿Qué edad tiene más? 29 años. ¿Ha bajado de las estrellas porque ha llegado Braidwick a subir la media? Sí. Es muy posible, básicamente. Braidwick, Jonas y Hilton también. Han hecho que algunos jugadores, pues, su calidad en cuanto al resto de la plantilla, pues, haya bajado un poquito. Puede ser, ¿no? Porque realmente The Stats no ha progresado en todo el tiempo que lleva aquí. Pero tampoco ha bajado muchísimo, que digamos. Algo habrá bajado. Todos han bajado un poco por el tema de las instalaciones, ¿vale? Pero tampoco tanto como para, pues, que se haya mermado mucho su calidad, ¿no? Pero bueno, tiene 29 años. Yo creo que es bueno el ir fichando a alguien jovencito. Que a lo mejor vaya jugando a las copas. Y vaya adaptándose de a poco al equipo. Y que a lo mejor en dos, tres temporadas pueda ser titular, ¿no? Bienvenido por ahí López. Es Mike el que avanza por la derecha al 2. Que se va de la presión. Smith. Y gol, 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 gol. Madre mía. Vaya combinación que hacen Mike Tyson y Sirian Smith. Qué buen balón le mete Mike. Y qué bien lo hace el señor Smith para poner el segundo en el partido. Y en, de momento, su cuenta con el Kider. Vámonos. Qué bien funcionan, ¿eh? Está encantando ver lo que hacen. Y ojo, Smith, que lleva un 8,6. Poca broma contra un rival que, bueno, que esto es Carabao Cup. Pero que, al fin y al cabo, siguen siendo rivales de nuestra propia liga. Y rivales que la temporada pasada nos ganaron. En algún que otro partido, si no los dos que jugamos ligueros. Carroll para Sauco. Ahí está atacando de nuevo el Aldershoot. Que ahora recibía el segundo. Y tiene muy complicado el pase a la segunda ronda de Carabao Cup. La bola colgada a Gray. Y el gol de Adam Gray. Que sorprende a la zaga del Kider Minster. Y recorta distancias. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Igual podría haber bajado positivo después del 2-0. Me da igual. Ha sido una jugada bastante buena por su parte. Y creo que tampoco hubiera cambiado mucho la situación, ¿no? Les pedimos ahí un poquito más. De momento dominando en tiros. Ellos han tenido tres disparos a portería y un gol. Efectividad máxima. Pero creo que este partido, si seguimos jugando así, nos lo podemos llevar a casa de buena manera, ¿no? Voy a decirles que no se confíen en ningún momento. Que no están jugando nada mal. Pero que lo puedan hacer mejor. Porque creo que es una buena combinación de gestión de gritos. Este descanso. Y vamos ya a la segunda parte. Arranca el partido. Y la mueve ya el Aldershoot. Mike es la hostia. Es el nuevo Woodward sin sacar los corners, ¿eh? Más uno. ¿Qué pasa, Alex? De nuevo. Vamos, Kider. Vamos, vamos. Vamos, que se puede. Este chiquillo va a ser un dios. Mi padre Smith. Ya lo creo. Es muy bueno, ¿eh? ¿Cuándo sale FM21 a final de año, Dani? ¿Cómo le haces para conocer a los jugadores? ¿Cómo le hago? No te entiendo, López. ¿A qué te refieres con eso? ¿FM21 seguirás con el Kider? No. Ahí está por ahí la táctica. Hay balón que cuelda. Kirby, balón a la olla. El remate. ¡Fuera! Eso había llevado ahí. Bueno, el efecto óptico se iba a acabar entrando o si se iba a perder fuera ese esférico. Nervioso por ahí, Haro. Vamos a aprovechar, pues como digo, que bueno, que está un poquito cansado. Ya, 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 esperad un poquito, ya, esperad un poquito. Vamos a apurarle realmente una mejilla más, ¿no? Vamos a pedirles un poquillo más a María Smith, que en realidad se lleva amarillas bastantes, ¿eh? Venga, cambio ya, cambio ya, que tampoco lo quiero saturar mucho. Entra Douglas, le colocamos... Debo dejar uno personalizado ya de por sí para él. Inverso de apoyo, ¿vale? Y en principio 6,5 de Sheva. Vamos a probar por ahí a Iserwood, que en verdad debería haber jugado... No, porque le hemos dado descanso, por eso no jugó desde el principio. Pues vea, metemos a un Iserwood que está haciendo las cosas muy bien y a lo mejor nos ayuda también con uno colito. ¡Smith! ¡Vámonos! ¡Catrick de Sina Smith! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Alan Stanex? Que no me acuerdo. Que no me acuerdo. Tenemos un nuevo crack, tenemos un nuevo jugador que parece que nos puede ayudar bastante. Tenemos un delantero que, madre mía, a base de goles se lo está explicando a Aldershut. Qué buen desmarque de Smith, que se aprovechó de ese error defensivo por parte de Aldershut en el mano a mano no falla para poner el 3-1. No aplicamos cambios. Vamos a elogiarles. Pasamos a poner ya un estilo positivo. Me queda un cambio más por hacer. 9,5 de Smith, ¿eh? Menudo partido está sacando. Y le vamos a cambiar a él, ¿vale? Vamos a cambiarle en el 75. Creo que no podemos sacarle más de lo que le estamos sacando. Y así nos ahorramos una posible roja, ¿vale? Metemos a Lee. Creo que es un buen escaparate para el canterano del Kider. Y que esto siga, chavales. Robinson, desbordando por el flanco izquierdo. Basiru tapa, Jonas, que recupera. Y el 6 se la quita de medios córner para Aldershut. Katyn Smith, 19 años, creo. 19 recién cumplidos, si no recuerdo mal. Vamos a pedirles más de nuevo. Hay algunos centrados, alguno que otro presionado. Y ya que jueguen y disfruten de lo que queda el partido. Último Smith que hizo hat-trick en el Kider fue Medford Smith. Que hizo tres goles en su debut. Y metió de cabeza, si no recuerdo mal, alguno de ellos. Para más inri, ¿eh? Ahí estaba, creo que Woodward todavía, ¿no? Y alguno, de hecho, creo que fue asistencia de Woodward también, ¿eh? Grande Medford Smith, ¿eh? Esperamos, nada que ver. Este yo creo que le va a pasar. Y bastante rápido por la izquierda. Ahí está Douglas. La aguanta Eloy Carliero Inverso que atrasa buscando a Bredwaite. Este juega hacia Jimmins. La bola hacia Kirby. Y sigue jugándola y jugándola. Un Kider Minster que está dominando y llevando la batuta ofensiva en este encuentro. Y Serwood, atrás con Mike Tyson, puede buscar el disparo. Esta vez la estampa en un defensor de Aldershut. Esta vez probó fortuna en el tiro. Ya se ha cansado de dar asistencias. Que ya por hoy ha estado bien. Y ahora buscaba intentar sorprender con ese disparo. Tenemos jugada directa. Nos falta Hudson. Y el gol. Él es Hudson que logra recortar. Es el 2-3 del Aldershut. Que bueno, que tampoco podemos sacar muchas conclusiones de sus jugadas. Creo que han sido más fortuna que otra cosa. Porque ha sido una falta muy bien tirada desde muy lejos. Está un poquito descolocado el portero, ¿no? Demasiado, demasiado espaciado yo creo. Pero bueno, sin más. Yo creo que él no se esperaba que tan lejos fuera a intentar fusilar el jugador de Aldershut. Pero espérate que damos 2-3. Y esto no ha acabado todavía. Ahí está robándola muy bien. Yiserwood que está fresco porque ha entrado hace muy poquito. Yiserwood que avanza con todo por la derecha. Y se va internando ese ambidiestro que busca la última del partido. El 8 al tiro. Fuera. Y Medford Smith era guerrilero en la defensa. Exacto. No era ni mucho más delantero, ¿no? Pues ahí está. Victoria del Kidderminster. Ganamos con hat-trick de Smith. Muy contento por ello. Buena victoria. Bien hechos. Avanzamos pues, señores. Buen partido, ¿eh? Así sí, joder. Así sí, loco. A ver qué se viene. El Kidderminster logra asegurarse la victoria. Victoria del Kidderminster. Y Smith tira del Kidderminster. Y a elogiarle. Porque ha estado brutal de cara a portería. Y ojalá que siga así por mucho tiempo. ¿Por qué puso CIN teniendo tres cuadros en el medio? No sé a qué te refieres con eso, Nahuel. C-I-N. Si hay gol del canterano mercenario sería épico. Metió uno no hace demasiado tiempo. Estaría guay. Pero bueno. Y la gente quería al del United, ¿eh? Está funcionando muy bien Smith. A ver, el del United igual hubiera funcionado. Igual o mejor. ¿Quién sabe, no? Pero yo creo que está funcionando muy bien, ¿no? Venga, sorteo automático, chavales. Que tampoco son tantísimos equipos. Vamos a ver qué rival nos viene. En Carabao Cup. Metemos ahí música de hype. Y vamos que nos vamos a ver qué se viene. Cheltenham, Watford. Ahí está el X-Teter, Wedgham. Nosotros jugaremos con el filial, ya sabéis, el sub-23. Derby County contra Barley. Un derby al que tenemos ya un odio eterno por esas dos eliminaciones consecutivas en FA Cup, ¿no? Durante estos últimos dos años. Norwich frente al Hull City. Charlton, Gillingham. Southampton, Sudden, United. Ahí está el Leighton Orient frente al Blackpool. Sigue el Reading frente al Nottingham Forest. Vamos con el Bristol Rovers. Frente al Brickton. Ya puede salir por aquí algo gordo realmente de esta ronda. Middlesbrough, Crystal Park. Recordad que estamos ya en lo mínimo, ¿no? Requerido por la directiva para cumplir el objetivo. Nos habían marcado hasta el año con la Carabao Cup. Newcastle, MK Dons. Huddersfield, Plymouth. Ahí está el West Brom contra el Sheffield. Birmingham frente a Criwe y Alexandra. Seguimos con el Cardiff City de Alex Hooper frente a Accrington. Vamos con el Chorley frente al Northampton. Ahí está el Rotterdam. Contra el Bradford City. Ya asoma por ahí el Kidderminster Postmuth. Frente al Leeds United del Loco Bielsa. Y ahí está el Kidderminster que se enfrentará al... Nothing... Hudson's Hatchita. El Notch County. Ni tan mal. ¡Vámonos! Pues oye, ni tan mal. Ni tan mal, chavales. Ni tan mal. A ver, tampoco lo tenemos todo hecho. Jugamos contra el Notch County, que es un equipo fuerte. Es un equipo que siempre da guerra. Un equipo al que ya sabemos ganarles. Y hemos ganado alguna vez. Pero evidentemente, teniendo por aquí la posibilidad de que nos hubiera tocado... Pues un Arsenal, por ejemplo. Pues no está mal para la economía. Así que Kidderminster Notch County será el próximo partido de la Carabao Cup. Que será muy prontito. Ahí está la segunda ronda. El 24 del 8 de 2027. Ahí estaría el dato. Ni tan mal, ¿no, chavales? Ahí estaría. Hoy estaría el sorteo muy bien. El partido de Kidderminster. Olien cambia de fecha otra vez. Y el Kidderminster ha de jugar ante el Notch County en la segunda ronda de la Carabao Cup. Ahí nos cambian un poquito esto. Que queda bien colocado. Y avanzamos, chavales. Aston Villa, por favor. Dejad de Aston Villa, hombre. Dejad de Aston Villa. Que aún es pronto para mí. No son primera división. Vale, por aquí todo bien. Igual Aston a lo mejor recién extendió. De la segunda a primera. Pero vamos, que le dimos un repaso. Ya estaría. Son ellos favoritos incluso jugando en nuestro estadio. El Peterborough United, que juraría que el año pasado acabaron bastante arriba. Sexto frente a noveno. Teniendo un partido de menos, ya sabéis. Así que bueno, a ver qué tal, ¿no? Pero si les ganamos fácil. Bueno, Timmy, pero es partido liguero. Ahora, cuidado, ¿eh? Es bueno y de locales. Sí, sí. Hemos tenido mucha suerte. La verdad que creo que ha sido un sorteo bastante bueno, ¿eh? De cara al Peterborough, ganaron su último partido. Atacan por las bandas. Hacen mucho más de lo que reciben. Hablan por aquí de Agius. Que bueno. Ha perfeccionado su capacidad de jugar en su nueva posición. Me alegro. Contento a la reunión profesional. Resumen de consejos sobre la táctica. Avanzamos, chavales. ¿Qué pasa, bicho? Muy buenas. Reunión táctica previa. Ahí está el estilo ofensivo. Creo que aún no recuperamos a Coil, me parece. Vamos a ver qué se viene. Y por aquí, pues Lee está entrenando muy bien, ¿eh? Ahí está. Douglas. Hablamos. Elogiamos. También por el entreno. Poco a poco le vamos dando más minutos. Y Ben Champman, que es el portero reserva. Recién sacado de la cantera. Pues también está jugando con el filial, pero le elogiamos. Sabéis, está en el primer equipo para el tema de las tutelas, ¿no? Hablamos. Advertimos. Criticamos. Al bueno de Roberto. A ver si pronto le damos alguna oportunidad. Criticamos también a Tom Sands. Por aquí está Joe Wright. Hablamos. Advertimos. Criticamos. Igual se lo toma mal. Se lo toma bien. Perfecto. Y Liam Coyle, que ha progresado con 6'9". Me voy a callar y no voy a decirle nada, ¿eh? Un poquito, bicho. Un poquito, ¿eh? Encarabado me da a mí que no, ¿eh? Yo prefiero no encontrármelo muy pronto, Timmy. Yo prefiero no encontrármelo muy pronto, ¿eh? Vamos que se puede, ¿eh? Me salté un anuncio. Nahuel, es que no sé a qué te referías con lo que me has dicho. Igual por las siglas no he entendido muy bien, ¿eh? Coyle ha recibido una sanción adicional de otros dos partidos. Bien, vale, vale. Vale, muy bien, vale. Pues bueno, agachamos la cabeza y aceptamos. Muy bien, muy bien. Así vamos, chavales. Así se le trata al Kidi. Así se le trata al Kidi. Saben que somos otra pasta y están ahí ya dándonos en la llaga. Vale, vale, pues no pasa nada. Convocado a Siru. Será por jugadores, joder. Partido contra el Peterborough. En poco tiempo tenemos el Skuntor también. A la vuelta a la esquina. Pero bueno, vamos con lo que podemos. Se va por Isserwood. En principio Isserwood por la izquierda. Y me llevo a Hilton que... Bueno, Hilton no está muy allá, ¿eh? Hilton suplente, en realidad. Voy a llevarme a Hilton suplente. Vale, y lo dejo tal que así. Ahí está. Dejo a Rob en este partido porque no está muy, muy recuperado. Y el siguiente encuentro va a estar reventado. Así que prefiero si acaso sacar la segunda parte si es que fuera necesario como tal, ¿no? Y por lo demás creo que está todo perfecto. Harvey vuelve a jugar que ya va recuperando así ese ritmo que buscamos que recupere. Mira la defensa. Van a estar tres estrellas. Y Mike Tyson que para mí están tres estrellas también, ¿eh? Es brutal el equipo que manejamos, chavales. Muy, muy contento con la plantilla que tenemos en esta temporada, ¿eh? Y por aquí abajo creo que está todo bien. Ahí a Dixon ya le queda poquito para estar recuperado. Y por lo demás juraría que no hay nada más. Así que, familia, vamos a darle duro. Vamos al partido. Y vamos a ver cómo nos va. Activo los cánticos. Y vamos a darle con todo. Partido frente al Betterwood. Partido de liga. Partido en casa. Partido al que hay que ganar sí o sí. Y acile que salgan ahí. Me impresionen. Que confío plenamente en ellos. Que salgan ahí. Y que, como digo, busquen ganar el partido. Ponemos clave. Vamos para allá. Yo digo que después del jugar el Notch County toca un equipo de la Premier. Puede ser, Franco. Es probable. FM para el móvil. ¿Lo has probado? No lo he probado porque prefiero el de PC. Pepe. Es como una versión Pocket. Y yo pues teniendo el PC. Además que yo no soy de jugar a juegos en móvil. Pero bueno. Si no tenéis otra opción, ¿no? Pues mejor eso que una piedra, ¿no? Ahí está Cook. Balón para el Betterwood. Se va bien de Bashiru. Cuero filtrado para Putman. Que alma el tiro. ¡Al palo! Cuidado con eso. Arranca fuerte el Betterwood. ¿Cómo golo con los cánticos? Exclamación, sonidos. Tienes ahí todos los comandos. Y ya luego pones exclamación y el comando que quieras. Para poner el cántico que quieras. Es mejor jugar contra equipo top para que sea más épico. Yo prefiero más tarde, Alex. Yo ahora mismo prefiero pasar rondas. Que hay que ganar en economía. ¡Bashiru al disparo! Es lo que os dije. Es lo que os dije. Lo bueno que tiene Bashiru. Que no será tan bueno defensivamente. No será tan bueno organizando el equipo. Pero como pille un balón, te la revienta. Gol del Kidd, minuto 13. Gol de Bashiru. Ahí está. El centrado en pista. Hoy es titular. Sustituyendo, como sabéis, al lesionado Strang. Y al amonestado ahora por otros dos partidos más. Que ya lleva uno en su casa durmiendo. Coel, ¿no? María también para Bashiru. No voy a decirle nada. Bueno, sí. Sí, porque puedo directamente quitarlo de entrar duro. Y que se quede un poquito más en terreno de nadie, ¿no? Bueno, pues ahí está Bashiru. Que la revienta. Bueno, se lo explica el rival. Rowe. A la derecha para el ambidiestro. Y Serwood habla por la derecha. Va con todo el ocho que tira. ¡Fuera! Pues ahí está Y Serwood y nos da mucho, ¿no? Ese ambidiestro viene genial. Al igual que Hilton. Que ahora está pues un poquito mermado por esa última lesión. Vamos a pedirles un poquito más. Mike Tyson amarilla. Mike creo que también le podía pedir. Bueno, voy a pedirle que suavice un poco. ¿Vale? Ya que estamos. Y por ahí han sacado otra amarilla. Creo que Rowe también tenía amarilla sobre el campo. Pero no sé si... A ver, en tácticas puedo editar. No sé si Rowe estaba suavizando. Sí, ya estaba suavizando de por sí. Vale, pues ya está. Seguimos con el partido. Jimmins arriba buscando a Rowe. El jamaicano. Entra ahí por la izquierda. Pone pausa la cuelga. Es córner para el Kider. Vamos, chavales. Vamos. Que esto me está gustando mucho. Vaya golazo cornetita. Dale ahí, Pedro. Dale ahí. Es duro el Petro. Vamos a ver, se lo estábamos explicando. Pero a base de golazo, ¿no? Vale. Voy a decirles que... Que bueno, que no se conformen fuera. Que no han estado nada mal. Pero que pueden mejorar. Yo creo que esa es la combinación... Ferpesta, ¿no? Yo diría, ¿no? Zapigliss un poquito más. Ahí se lo toma bien Smith. Lamento guay. Me gusta lo que veo. Posiblemente deje todo el partido a Harvey. Y haga un cambio. Y cambia Mike por Douglas. Para verle también por el lado en el que realmente es natural, ¿no? Que hasta ahora ha jugado todo, pero por el lado contrario. Gracias a su polivalencia sobre el campo. Zapigliss le echen un poquito más de ganas. Tenemos corner a favor. La tiene Kirby. La tiene el capitán. La tiene el inglés. Que la cuela con pierna derecha. ¡Golazo! Cantado de Matthews. Y dice Phil. Bueno, pues hay que meterla. Se mete. Si hay que meterla. Se mete. Ahí está Jonas. Que logra pillar ese pase de Connor Kirby. Y poner el segundo del Kidderminster. El primero fue un golazo. El segundo. Pues un poquito más cagada del rival. Vamos a loquearles. Y vamos a poner un estilo ahora positivo, ¿vale? Y espero que la tienen ellos en el minuto 70 de partido. Bueno, solo hemos hecho un cambio hasta la fecha. Reed. Tocando para Coke. La pone larga. Putman que intentaba ganarla. Douglas que se lo complicó un poquillo. Aunque la posesión sigue siendo el Peter Brod. Ahí está Coke arriba para Cooper. Que la prolonga de cabezas. Pero gana Ben Douglas. Hoy jugando, como decimos, en el carril donde es natural. Jonas que hizo el segundo. Jugaba para Douglas. Este a la medular con Kirby. Ahí está esperando el Capi que juega hacia Basiru. Este le abra a la derecha con un Isserwood. Que la baja con un bonito testarazo. Es Jimmins. El que juega para Kirby. Ahí está el inglés. Va adentrándose a los dominios del Peter Brod. Rowe que aprovecha que le dobla a Harvey. Sigue el 36. Sigue el zurdo. Sigue el lateral. Que se planta en línea de fondo al tiro. La pilla. Smith. Al palo. Balón que se marcha a banda. Vamos a hacer cambios, chavales. Voy a quitar a Basiru con la amarilla. Voy a meter a Joe Wright. Que bueno. Que oye. Mira Joe Wright ahí jugando un partido. No se lo creería ni él. Y voy a quitar también a Rowe. Y voy a meter por ahí a Cario. ¿Vale? Y quitamos a María básicamente para ahorrarnos tarjetas rojas. Que ya es lo que nos faltaría. ¿No? Vale. Me gusta lo que veo. Bienvenido por ahí a Cepi. A López. Que creo que eso lo dije antes. A Dani. Muchos follows a Alex. Pedimos un poquito más. Y venga chicos. Va que se puede. 21 tiros a 2. Una puerta tan solo que han hecho. Este partido tiene que ser nuestro, chavales. Así que no le digo nada más. A disfrutar del partido. Están bastante mermados. Pero parece que esto va a ser victoria del Kiddermister. Coke. Atrás con Barrows. Ahí aguanta el jugador del Peter Obrot. Toc hacia Collins. Este con Corny. Corny que la abre a la izquierda. Hacia un Cooper que recibe. Este con Coke de nuevo. Es posible que durante esta temporada. Las segundas partes sean más complicadas. Porque hemos hecho una pretemporada más ligerilla. Para intentar buscar que de aquí al final de la liga. Se lesionen menos. De acuerdo. Porque la temporada pasada de hecho fue una pretemporada dura. Pero al final no sacamos mucho de beneficio. Porque lo que obtuvimos fueron muchas lesiones. Que quizá puede también ser en parte por las más instalaciones de entrenamiento. Así que he preferido este año. Entrenar un poquito menos duro en pretemporada. En contra de que esa condición. Como veréis ahora en la pantalla. Pues es un poquito más baja quizá. Que años anteriores. Pero bueno. Me da igual familia. Esto parece que se va a acabar. Cari que la hizo un buen testarazo. Pero que se le fue por línea de fondo. Y ahora es el portero del Peter Obrot. El que la manda arriba. Harvey que la pilla sin problemas. Hoy jugando 90 minutos completos. El cedido. Que es claramente titular. Por el flanco izquierdo y final. Victoria del Kido de Minster. Ganamos. Dominando yo creo bastante al rival. Y logrando una tremenda victoria. Estoy muy contento. Avanzamos. Y que siga la fiesta papá. Que estamos a tope. Que estamos a tope loco. A ver que se viene por aquí. Estamos terceros familia. Con un partido de menos. Madre mía este año chavales. Me hubieran sido momentos claves por la victoria. Y Bashiru es mi padre. Bashiru eres un máquina. Ahí estaría. Seguimos chicos. Solo por ahí el Peter Obrot del Carré. Eres muy grande Caps. Sería Zala del Kidi. En cuanto tenga el Prime libre. El 18 te lo daré. Grande Xavi. Muchísimas gracias tío. De verdad por ese apoyo. Y por valorar tan bien el contenido. Y bienvenidísimo por aquí también. Como en tu casa. Los tres primeros ascienden directos. Exacto. Los tres primeros de una ascienden. Así que no habría que realmente buscar quedar primero ni segundo. Si no tercero. Lograríamos por tanto. Ese ascenso directo. Que tanto nos gustaría. Porque los players ya sabéis. Que no se llevan demasiado bien. Con el Kiddermister que hasta ahora siempre ha ascendido de forma directa. Oferta de cesión por Douglas. Que pesados tío. Que no lo quiero ceder. De hecho. Fichaje. Cesión. No disponible tío. Dejad ya de mandarme cesiones por un Douglas. Que sé que es un crack. Y que no me interesa. No me interesa. Este año se asciende. Y lo sabes. Puede ser. Puede ser. Grande Sekidi. Luego me miro el episodio entero. Que hoy no he podido estar. Grande Jojo. Espero que lo disfrutes mucho. Dixon vuelve a entrar a tope. Bien. Positivo también. Vamos avanzando chavales. Que esto aún sigue. Ahí se guarda la partidita. Y madre mía. Que pedazo de episodio se ha venido hoy. Papá. O sea. Eliminando a Aldershoot. Teniendo ya la segunda ronda de Carabao Cup. Con ese Notch County enfrente. Que tiene bastantes posibilidades de que nos lo llevemos también. A ver si hay suerte. Enliga con un partido menos. Y estando entre los tres primeros. Y con una plantilla. Que bueno. Que a pesar de que ha habido alguna otra lesión. Y alguna otra tarjeta roja. Se sobrepone ante cualquier adversidad. Así que eso es lo más importante. Racionarse al traje de modo carrera. Puede ser. Juan. Puede ser. ¿Cómo va el verificado? De momento no lo he vuelto a pedir. Franco. Pronto lo pediremos. Pero de momento no lo he vuelto a pedir. Se asciende. Dice por ahí. Rubi. A ver si es verdad. ¿Qué pasa es mal? Muy buenas. Ahí está chavales. Ya sabéis que podéis activar la campanita. Para estar al tanto de todos los directos que se vayan viniendo. No solo el follow. Sino también la campanita. Ayuda mucho. Porque así pues estáis al tanto de todo lo que se haga por aquí. Por el canal. ¿No? Vamos avanzando chicos. A ver qué se viene. Buzón. Problema de entrenamiento en revisión. Ok. Correcto. Todo bien. Consejo del scuntor. El Kidi ha de afrontar un partido difícil. No somos favoritos. El scuntor que va a 22º. Bueno. Habrá que ver ¿no? Porque para no ser favoritos. Y viendo un poco cómo va el equipo rival. Pues estaría familia. Pero por aquí vamos a ir parando. Espero que lo hayas pasado bien. Creo que el arranque ha sido a la altura de lo que es de Kidi. Pues yo creo que debe asumir en esta temporada. De momento no tenemos ni una derrota. Incluido los partidos tan bestias en pretemporada. Empezando por ese Chesterfield. Que yo creo que motiva también al equipo. Porque ya sabéis que el Chesterfield. Es un rival directo del conjunto del Kiddermíster. ¿No? Rival local. Estamos ganando al Chesterfield. Y acabando ganando un primera división. ¿No? O sea que familia por ahora muy bien. Muy feliz. Muy contento de lo que hace este Kidi. Yo creo que el camino está bastante allanado. Para que campeonemos este año. Pero bueno. Hay que ir con paso firme. De partido a partido. Como diría el Cholo Simeone. Y a ver si suerte. Y nos mantenemos a final de temporada. Entre esos tres primeros. Que yo no quiero ganar la liga. Yo quiero solo ascender. Así que familia. Esto es todo por aquí. Like, comentario y muchachos por el apoyo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!